¿Estás bien, corazón? ¿Cómo te está tratando el vendaval por aquel lado? Bruno, buenas tardes. Carly, cuéntame, por favor. Estoy viendo, bueno, eso ha sido desastre total. Mucha lluvia, mucha lluvia. Bruno, buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo te va, mi rey? ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo estás, Carly? ¿Cómo está la familia? Ya son las 18 y mi one. Mira, porque estaba ahí pegada de alguien ahí, en la última, a último minuto. Y entonces, bueno, estaba ahí, tú sabes, dando, enterándome de lo último que está sucediendo. Eso es lluvia, 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 lluvia y lluvia. Y mire cómo está todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? No. Y yo digo, Annali, mira, Annali, ¿cómo está, Carly? Cuéntame, corazón. Mira, me sacó, me sacó, me sacó. Y me sacó. ¿Qué llegó? ¿Qué llegó? Llegó, debes de tener allí publicidad. Debes de tener allí publicidad. ¡Ar, llegó, Ar! Con mucho... ¡Ar, llegó, Ar! Llegó, Ar, llegó Carly. Llegó, Bruno. ¿Cómo están, corazones? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Desde aquí yo con frío. ¡Ja, ja, 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 ja! Imagínate tú. De una cosa a otra. De un calor a un frío. Esto ya tú sabes. Mira, bienvenido, Toño. Y el elemento agua en pleno apogeo. Aquí no nos ha dejado. Mira cómo son las cosas. Dejen su like, dejen su like, su like, like, like. ¿Cómo estás, Carlita? Dime algo. Mira, el brunón patillero de la risa. Muerte la risa. Carly saluda a Ar. Carly saluda a Ar. Uno se ríe, pero dice, más comerciales. Quédense por allá, viendo comerciales, viendo publicidad. Conéctate con Carly Todo bien, gracias a Dios Mañana entramos en otoño Bueno, hoy, hoy, hoy 20 Hoy 20 Google en mi aviso y me dijo Hoy 20 Y bueno, esos son los ramalazos Y toda la semana que pasó Llueve, llueve, llueve Bueno, entró con furia Blog Paula, llegó Blog Paula Paula, ¿cómo estás? Corazón, bienvenida Corazón de melón Bienvenida Bienvenida, Pau Pau, espérate que te añade Espérate que te añade Que te añado Bienvenida, Pau Escríbeme ahí para ver si te llegó La llave por el correo argentino Denle la bienvenida a Paula Denle la bienvenida a Paula Que viene desde nuestra Desde nuestra hermana República Federativa del Brasil Bienvenidos todos Y los seis que están allá en el Matocho Bienvenidos todos Todos, todos, toditos Bienvenidos Bruno, cuéntame Mira, mira lo que me trajo Bruno Sí Propicia para el frío Mira Y las piernas las tengo frías Y es bueno Es que Si cierro allí Pues Se encierra el calorcito Y me da calor Blog Dice hola Personal Persona Bienvenida El personal Todos los que están aquí Aquí está Carly Conecta con Carly Bruno Está Bueno, está Bonelia Campos Aquí al frente El monitor Está Paula Que está llegando Y bueno Y cuatro personas más Que están arriba En el Matocho Vengan chamitos Vengan Vengan todos Todos son bienvenidos Aquí Conecta Carly Dice José ¿Dónde es José Miguel Onelia? Saludos corazón De camarón Te quiero Eres mi tesoro bello Cuidadito ¿Cómo estás corazón? De melocotón ¿Cómo te he ido? Bruno se pone los lentes Por si acaso pican Se esconde detrás de los lentes Paula trae corazones Carly Saludos para todos Los que van entrando Saludos para todos Dice Carly Te quiero Mione Y yo también Mi Carly Te quiero mucho Mi reina Corazones van Y corazones vienen Y corazones Y grisa Y bueno Y tormenta Y torbellino Y desaparecidos Inundaciones Y granizo De todo ha habido De todo De todo Ay Dios mío Pero bueno Que no hayan Pérdidas humanas Es lo único Que uno pide Al Señor Que no hayan Pérdidas humanas Carly trae corazones Carly trae emojis Y mueve el chat Y mueve el chat Y mueve el chat Y dijeron A nuestro amigo Desaparecido en acción Mario Telles A mover el bote A mover el bote Si te acuerdas Carly José Miguel Anda por aquí Y saluda a Bruno Carly ¿Te acuerdas de Mario Telles? Ay cómo olvidar A Mario Telles Si Mario Telles Me ayudó mucho En las horas A Mari A Mari de España Hoy quise entrar Al en vivo de Mari Pero no No me daban las manos Es que tú tienes Que no hacer nada Para andar detrás De los en vivos No te bañas No comes No vives No respiras Ni suspiras Ni tiempo te da Yo creo que de nada Para andar en eso Porque yo me pongo a ver Yo hago todo Y yo soy rápida Yo soy rápida En mis labores Y con todo y eso No alcanzan Las horas del día Para tú ir A todos los en vivos No alcanza Y entonces Mario Yo estaba ahí Pasándole Y sé quiénes estaban Virginia estaba Varias personas Estaban allí En el en vivo De Mari Y quise Y quise entrar Y dije No y cómo Y las manos mojadas Y corro para allá Y todavía Me faltaban cosas A mover el bote Mi gente Dice Dice Carly Conecta Conecta con Carly Paula mueve Chac mueve Chac Carly Empezó a tronar Con todo Por acá Lluvia y más lluvia Sí es verdad Bruno muerto de la risa Carly Está por aquí Lucifer Caramba Llegó Lucifer Ave María Déjame Déjame Hacerme la señal De la cruz Mira Lucifer Cómo andas Corazón No te están lloviendo No eres de aquí De Argentina Porque aquí llueve Que llueve Y no para Vinicio Molidero Hola Buenas tardes Buenas tardes Vinicio Cómo estás Corazón Deje mi ley Más te vale Vinicio Dejen su like Corazones Dejen su like Bruno Se me está Por acabar La hora Con el celular Ya Justo a la hora De bien vivo Bruno Ay Brunito Cómo así Corazón De chocolate Conecta con Carly Vinicio Y saluda Vinicio Mira Aquí está Mi amiga Mi amiga De Brasil Aquí está Mi amiga Mi amiguita De Brasil Quien no esté Con ella Bueno Vayan con ella Si ella No está Con cualquiera De ustedes Vayan con Con ustedes Allí está Mira Conecta con Carly Paula Está conecta Con Carly Está Quien más Está Vinicio Molineros Tiene contenido Vinicio Tiene contenido Quien más Yo José Miguel Es de apoyo Y qué apoyo Gran apoyo José Miguel Cómo estás Corazón De melocotón Cómo te ha ido Bruno Encima viene Mi tía Y nos tenemos Que ir A ver un programa Con el auto De mi mamá Ah caramba Yesenia Hola Onelia Dice Cómo estás Dios te bendiga Grandemente Gracias Yesenia Cómo te ha ido Mi corazón Cómo está todo Por ahí Mi reina Conecta con Carly Muchas gracias Carly Por estar Moviendo el chai Con Vinicio Bruno Lucifer Anda por aquí Muerto Era risa Y se puso Unos lentes A que no me conocen A que no me conocen Dios me ampare Dios me ampare Y si Y Virginia Acaba de entrar Onelia Buenas tardes Hermosa Aquí apoyando Un rato Dios me la bendiga Siempre Igualmente Para ti Mi Virginia Yesenia Muy bien Gracias a Dios Mi Onelia Igualmente Gracias a Dios Por este lado También Bienvenido Bruno Bienvenido Carly Es un placer Mi Onelia Gracias Carly Virginia Con el like 5 Con el like 5 Virginia Ajá Quien falta Quien falta Por esos likes Quien falta Por esos lares Y ese like Delen ahí Delen ahí A la subasta Mira Llegó Publicidad No la brinquen No la salten No se sonlallen Véanla Véanla Que eso es lo que nos trae El billetico Virginia José Miguel Saluditos Mi niño Dios te bendiga Corazón Yesenia José Miguel Saluditos Bendiciones Bruno Se coloca otro lente Para que la tía No lo reconozca Ja, ja, ja Jacqueline Contrera Hola Hola Jacqueline ¿Cómo está mi corazón? Bienvenida ¿Cómo estás mi reina? ¿Sigue lloviendo? Aquí sí Sigue lloviendo Yesenia Ya dejé mi Lionelia Ay bueno Muchas gracias mi corazón Gracias, gracias, gracias Ja, ja Jacqueline Contrera ¿Cómo estás aquí? Echando broma Echando varilla Echando vaina Virginia Avellana Bruno Hola Saluditos Amigos Yesenia Virginia Hermosa Dios te bendiga Bruno Gracias Gracias Dice Gracias José Miguel Virginia ¿Cómo estás tesoro? Cuídate mi niña Virginia Jacqueline Saluditos Tic Tic Hola Hola Tic ¿Cómo estás corazón? ¿Cómo te va mi corazón? Lindo Por aquí Lluvia que lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia Cicloncito Torro Bellino Torro Bellino Vendaval De todo Granizo Hay hasta granizo Y grandototes Y grandototes Conecta con Carly Saluda a Yesenia Virginia Saluda a Carly Y Carly a Virginia Querida amiga Hola Y así se van saludando Y conecta con Carly Saluda a A Tic A Tic A Tic A Tic Saluda a Tic Hola Hola Bueno Muchísimas gracias Mira que se hizo El Vinicio Vinicio No Vinicio 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 Se mueve las manito Bueno Bienvenidos todos Bienvenido Bienvenido Otoño Bienvenido El elemento agua Vino con otoño Con fuerza Con fuerza Se mueve el elemento agua Pero los que le pedimos Al elemento agua Que si Que está bien Y bendecido Pero que no haya Que no haya Desgracia ni nada Que todo sea En perfecta armonía Con el universo Conecta con Con Carly Mueve el cha Yesenia Mueve el cha Y saluda a Carly Jacqueline Saludos Carly Virginia Tic Saluditos Carly Bienvenido A todos Conecta con Carly Yo le digo Carly Bueno Pero conecta con Carly Conecta con Carly Gracias Yesenia Igualmente Para ti Yesenia Mueve el cha Y Carly Trae corazones Muchos corazones Jacqueline Contreras Yo ya me suscribí Ya yo Ya yo Me suscribí Ya te suscribiste En estos días O hoy te suscribiste En estos días Bueno Dejen sus like Corazones Bellos Yesenia Mueve Y saluda A Carly Y hay un Y hay un Mensajito Retenido Jacqueline No borres Mi reina Oíste No 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 Vayas a borrar Oíste Mi corazón Mira Está retenido Un 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 mensajito Vamos a Esperar que lo liberen Virginia Mueve el cha Y Jacqueline Lai 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 Dice Jacqueline Gracias Millaje Él dice Virginia Mueve el cha Y Bruno Dice Muevan ese cha Muevan el cha Muevan el bote Muevanlo Virina Anda por aquí Si Virginia Te vi Pero yo no podía Entrar Chama Porque yo no sé De donde ustedes Sacan resistencia No voy a decir El refrán Que decía mi mamá Porque Muy grosero Pero Pero yo decía Yo me pregunto Desde todos estos días Yo me he estado Preguntando eso Como hacen En que momento Hacen todo eso En que momento Virginia Bruno Te invito conmigo Corazón Jacqueline Contreras Lai 6 Gracias Jacqueline Lai 6 Y hay 24 Personitas Allá arriba Dejen su like Corazones hermosos Dejen su like Mis reines Mis reinas Y mis reyes Y reyes Y emperatriz Bueno Aquí está Una emperatriz Aquí está Una emperatriz Y los saluda Y los saluda Bruno Ja 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 Mira Y por eso Mira Bruno No hagas eso Porque entonces Yo quiero verte aquí Todos los días Chamo Y si tú haces eso De bastante Mira Quedó Este 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 Mensaje de Bruno Como fue Spam Para Para youtube Bueno Quedó en revisión Quedó en revisión Ay Brunito Yo no quiero Que te vayas Mi corazón De De melocotón No 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 Ranchero Llegó el ranchero Nelia Te quiero Eres muy especial Para tu ranchero Que arrastras el cuerpo Por tu cariño Que arrastras el cuerpo Por tu cariño Ay Mira ese loco Vale Mira Mira Virginia Lo que dice el ranchero Pero yo creo Que ese me quiere Pero es para llevarme Para allá Para los Para los cabos En México A ponerme A ordeñar vacas Eso es lo que el quiere Jacqueline Contrera Te puedo hacer una pregunta Claro que si mi reina Carlos Vázquez llegó Hola Buenas tardes Bendiciones Bendiciones para ti Mi Carlos Como estas Corazón de melón Como te ha ido Cuéntame Ah perdón Esta bien mi rey Pero no lo hagas Porque entonces viene El jefe Y cuácatra Y te desaparece Y entonces yo No no Nos vamos a preguntar Y Bruno Y Bruno Y donde esta Bruno Desaparecido Carlos Saluda Don Elia Gracias Carlito Como estas Mi corazón Ana Lucía Espinal Ana Lucía Bendiciones para ti Y besito Virginia Carlos Vázquez Hola Eh Saluditos Ana Ana Lucía Espinal Mueve el cha Mueve el cha Ana Lucía Mueve el cha Y mueve el cha Ana Lucía Jacqueline Contreras Tienes hijos Si una Una hija Tengo una hija Corazón Esta grande ya Esta grandota Esta Ya Una mujer Una mujer Una mujer Grande No grande No grande Como dicen aquí Que los viejos Son grandes No Quiero decir grande Ya profesional Periodista Periodista Ya que le encontrera Cuantos Uno Uno solo Una sola Una sola Y da por cinco Y el gato La gatica Mira Camila Esa es mi nieta Ana Lucía Mueve el cha Ranchero Broma Respeten este canal Por favor Onelia No te dice nada Ah Que Que pasó Mi rey Que pasó Que pasó Ana Liz Que ha pasado Que me dice Ranchero Respeten este canal Por favor Onelia No te dice nada Onelia Que pasó Mi rey No me di cuenta No 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 me di cuenta Bruno Muevan el El cha Dice Dice El cha Por nueve mil Setecientos seis Punto Nueve siete Tres veces Ana Lucía Mueve el cha Carlos Bien Gracias a Dios Onelia Con mucho calor Aquí no Mira Aquí Que llueve Que llueve Y bajó La temperatura Catalina Hola Me puedes mandar Un saludo Hola Catalina Saludos corazón Desde Argentina Virginia Ana Lucía Buenas tardes Hermosa Dios te bendiga Mi corazón Bruno No No vino mi tía Ah no vino Viste La mente es poderosa Bruno Viste como es la cosa Ana Lucía Mueve el cha Ana Lucía Mueve el cha Ana Lucía Mueve el cha Y Virginia Catalina Hola Buenas tardes Ana Lucía Mueve el cha Carlos Vásquez Dice Saludos Virginia Virginia Onelia Se me dio Una emergencia Ahorita Dejo correr el cha Ah bueno Está bien Mi reina Con tal que no estés Inundada Aquí hay inundaciones Hay inundaciones Sí No en mi barrio No aquí no Porque yo estoy lejos De donde están cayendo Esas cosas Pero Pero si hay Hay En algunos lugares Del conurbano De Buenos Aires Hay Virginia Se va muy alegre Ya se puso triste Bruno Porque lo fueron a buscar Bueno Bruno Yo voy a estar dos horas aquí De aquí a allá Pues es mucho lo que se hace Si no entonces Hoy que hoy es miércoles El viernes El viernes El viernes nos vemos Pero Deja el chat Digo perdón Deja Bueno el chat Lo va a dejar Deja el like Corazón Ranchero Virginia Saludos Como estás Corazón Ve yo te quiero Por los cuatro Costados Por los Norte Sur Este Oeste Bruno Si vino Ah bueno Que disfruten la tarde Y si está Yo no sé dónde está Si está lloviendo Cuídense Porque está lloviendo duro Eh Si vino Dice Bruno Jacqueline Me puede decir Yerexi Jacqueline Dice Me puedes decir Yerexi Ah Este no es Tu celular Cierto Este de tu mamá Segurito Yere 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 Te voy a decir Yere 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 Te voy a decir Yere Ok Virginia Ranchero Saluditos Mi amor Dios te bendiga Mi niño Ana Lucía Mueve el chat Mueve el chat Espera los ojos Ana Lucía Y ya que Ella Bueno no Me dijo que le dijera Yere 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 Le me anota Porque los dos Se me olvida Se me olvida Yere Se me olvida Mi Yere Eh Virginia Ranchero Eh Como está Dios te bendiga Mi niño Jacqueline Ya salió el sol Ah ya Pero aquí no Porque aquí ya se hizo de noche Se está haciendo ya De noche Con Porque aquí está demasiado oscuro Y llueve Y llueve Y llueve El campo un ratito Y va Arranca de nuevo Eh Ana Lucía Mueve el chat Mueve el chat Mueve el chat Mueve el chat Y 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 no, no, Yere, no, campanita campanita, hola, acá está frío, solo desde ahí se, esto se se fue, ya va, esto se me fue, esto se me fue ya no los veo, no los veo ay Dios ahora sí, ok, ya va ya va, momentito, espérate cuando se mete una publicidad se vuelve loco esta cosa pero a mí me conviene que entre la publicidad pero de aquel lado muevan el chave si esto se arregla, déjame salirme y entrar de nuevo para ver si, ahora sí entré de nuevo Ana Lucia mueve el chave Ana Lucia mueve el chave, Jacqueline bueno, ya me dijo que le dijera Yere, Yere Yere, dice Yere, que es lo que dice Yere, que se movió esta cosa, Yere dice, sí, es mi teléfono, nada más que ese es el nombre de mi hermana, ah, ok el ranchero Nelia, te dejé dos likes, corazón de de melón, gracias corazón de de ratoncito de ratoncito Ana Lucia mueve el chave, mueve el chave, mueve el chave, mueve el chave, mueve el chave aquí está moviendo el chave, y entonces campanita, campanita, hola acá, está haciendo frío en serio, campanita, mira vayan dejando su like, corazones dejen su like por ahí que es muy importante, muy importante en estos días, si me dejaron se suscribieron bastante, pero nada más me dejaron 51 like, y eran bastante dejen su like, por favor morcecito, se los pido el ranchero anda por aquí dejándome dos likes, gracias mi rey, gracias, gracias, gracias Yere, Yere, Yere anda por aquí dice que si es, si es de, de su si es de ella, pero que que esta nombre es su hermana Ana Lucia, mueve el chave, mueve el chave Esmeralda, con tela aquí estoy, arriba linda amiga, hua Esmeralda, como estas corazón, bienvenida corazón, bienvenida Ana Lucia, mueve el chave, mueve el chave Esmeralda dice, anuncia saludos, anuncio dice no, Ana Lucia, saludos cordiales, bendiciones hua, hua, dice Ana Lucia Ana Lucia mira, mira mira el entorno Venancio, venancio venancio llegó y ya llegué aquí está, venancio deja tu like, venancio deja tu like, mug llegó mug de Aries Onelia, saludos cordiales te saludo y el otoño, mira como estoy otoñal, otoñal otoñal por todas partes disfrazada de otoño ando de otoño, de otoño y mira como vino el elemento agua se puso de manifiesto y llegó y arrasando arrasando Ana Lucia mueve el chave dice Esmeralda Contreras venancio saludos cordiales bendiciones hua dice mu hua, 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 hua amigaza Esmeralda Contreras dice mug de Aries Ana Lucia mueve el chave y ve a mug lo ve de reojo mug Ana Lucia saludos cordiales Ana Lucia mueve el chave hay un hay un mensaje que está en revisión Jacqueline bueno Jacqueline no Yere Yere está por aquí y llora y por qué llora Yere Esmeralda mug de Aries super saludos cordiales bendiciones mi querido y buen amigo hua, hua, hua Yere Yere mueve el chave Yere es Jacqueline es Jacqueline y Jacqueline y me dijo que le dijera que se llamaba Yere pero que el teléfono si es de ella pero está en nombre de su hermana por si acaso campanita campanita listo Milay desde Chihuahua México gracias corazón muchas gracias campanita listo dijo campanita Ana Lucia mueve el chac mueve el chac y dice buenas tardes a todos buenas buenas Lirin ay no lo puedo creer hola ya estoy aquí Lirin está aquí mi corazón besito ay yo estaba triste y decía Lirin qué le pasó a Lirin no ha venido mi Lirin cómo está mi Lirin cómo está mi reina aquí estoy ya llegué ahí llegó esmeralda campanita super saludos cordiales bendiciones ajua provecho a todos están comiendo ay mu ay mu si tú supieras lo que hicimos hoy una ricura una ricura mu provecho a los que están comiendo ranchero arriba chigagua dice el ranchero Ana Lucia pela los ojos despavorida Yarexi 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 bueno Yarexi es que yo te digo así mira que estás en Argentina y aquí todo el mundo le cortan el nombre a mí me dicen One o Oni a mi hija se llama Annalisa y le dicen Ani y entonces yo también corto 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 parejo Ana Lucia mueve el cha mueve el cha Yarexi 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 mueve el cha y campanita campanita gracias Esmeralda Contrera ranchera Esmeralda saluditos amiga Yarexi 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 mira cuando uno se acostumbra al primer nombre el segundo es terrible para que uno se le quede dice oh Yana o Yana 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 suena algo por ahí debe ser ya sé lo que está sonando está venteando y se trae una de las puertas mueve el cha y dice campanita saludos cordiales saluda a saluda ayer 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 Yarexi 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 no quiere que le digan Yakelin no quiere que le digan Yakelin sino Yarexi 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 Ana Lucía Muevecha Esmeralda ranchero amigo y paisano super saludos cordiales bendiciones saluditos saluditos Ana Lucía Muevecha y ranchero ayer saludos amigo Ana Lucía Muevecha y Lirin borró borró mensaje Lirin no borren mensaje corazones no borren mensaje no importa lo que hayan escrito pero no los borren corazones Ana Lucía Muevecha y muevecha y mu ay que hay de comer Onelia que hay de comer Onelia mira hicimos ay no es que estuvo demasiado es que para que te lo voy a decir porque es que se te va a jugar la boca se te va a jugar la boca mu que hay de comer Ana Lucía Muevecha taliris debate vivir solo en una mansión o vivir con todos tus amigos en un departamento en un departamento juntos mira vivir solo en una mansión o vivir todos tus amigos en un departamento juntos bueno mira yo no sé que será lo mejor pero yo me imagino que el alboroto va a ser tan grande que los van a mandar a desalojar del lugar los van yajani yajana yajana ah ahora es yajana te dicen yajana es yajana jeje jeje ay me me cambié acá momento yajana ahora no no se llama no se llama Jacqueline Contreras sino yajana yajana muevecha Ana Lucía dice dice yajana ocho y mueve el cha mueve el cha Ana Lucía mueve el cha dice campanita campanita ranchero y mu de área saludo amor ocho a los dos y salió de eso Ana Lucía mueve el cha lirin lirin aquí está lirin lirin ay tan bonito esos emojis lirin tan bonito Ana Lucía mueve el cha mueve el cha y mu también y Ana Lucía también lirin ajá perdón me equivoqué cuando hacía cuánto cuando hacía el mensaje tranquila mi reina lo dejas así y arrancas con otro nuevo no lo borres oíste ya que no Ana Lucía mueve el cha Ana Lucía yajana yajana mueve el cha mueve el cha jajajajaja Ana Lucía mueve mueve el cha con changuitos morados Ana Lucía mueve el cha mueve el cha y mueve el cha yajana dice yajana yarexi yajana yarexi yajana yajana yarexi ay dios mío mire y ahora imagínate tú hacer yo plan aquí Ana Lucía mueve el cha mueve el cha y lirin dice ir a una piscina o ir a la playa a la playa a la playa todos Ana Lucía mueve el cha mueve el cha y mueve el cha a los cinco que están allá arriba vengan para acá vamos a echar bromas vamos a vamos a a la playa sí a la playa no yana no yarexi entonces ella tiene mira me tiene media 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 ahí tú sabes no yo para dónde correr cuál es el nombre que se te tiene que dar por fin porque aquí los amigos también están preguntándose bueno y cuál es el nombre que le vamos a decir a la niña cuál es el nombre bueno el nombre es yarexi pero es que eso es muy largo ese nombre vamos a picarlo yare mejor vamos a decirte yare yare yarexi yarexi mueve el cha Ana Lucía Ana Lucía muchísimas gracias muchísimas gracias por moverme el cha mi corazón muchísimas gracias muchas gracias por todos los que están aquí en el en el bueno en el matoche solamente quedan cinco muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias es que tú quieras el que tú quieras es de esmeralda esmeralda este aplaude esmeralda aplaude y leading leading decisión final mamá o papá solo puedes elegir uno bueno es que es difícil porque yo me iría por mi papá porque mi papá me crió entonces imagino que los demás personas se irán por su mamá dependiendo quien los crió yo me voy por mi papá porque él me crió esmeralda dejando su like dejando su like chicos chicas gente adultos no adultos pequeños pequeñiles chiquillos dejen su like vale y los que no se han suscrito al canal vengan y suscríbanse hay cinco arriba en el matocho cinco les voy a mandar café a esos cinco y les voy a pedir a esos cinco que den su like y se suscriban al canal dice Ligin dice entiendo pero si pero si razón no le hace falta Onelia dice entiendo pero si razón no le hace falta Onelia claro mi reina porque automáticamente yo voy a decir mi papá automáticamente entiende pero la mayoría no le pasó eso pues se criaron con su mamá por ejemplo mi única hija se crió fue conmigo y ella diría su mamá o una amiga tal vez dice que una amiga uno nunca sabe pues o su abuela bueno ella no tuvo abuela pero si estuvo pero no estuvo porque no vivió nunca con sus abuelos sus abuelas su abuela Ligin entiendo sus razones Onelia dice dice por aquí lo tengo copiado en 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 Yarexi dice Yarexi tengo dos dos nombres Yajaja Yajana y Yarexi ah ok ok elige uno elige uno elige uno uno yo mi papá yo Onelia Campos mi papá mi papá Ana Lucia mueve cha mueve cha mueve cha mi mamá bueno de mi mamá saqué muchas cosas y la amo y todo eso pero a mi papá mi papá me escribo desde chiquitín que desde recién nacida Jacqueline no Jacqueline no Ligin Ligin dice este pequeño es Juan ah ok este pequeño es Juan cada mensaje cada mensaje Juan cumplirá años ah ok por cada mensaje Juan cumplirá años ok cambien los mensajes para que no se vuelva Span sí porque después los desaparecen y yo no quiero que los desaparezcan aquí están repitiendo Yahana Yerexi está repitiendo el mismo mensaje y la pueden desaparecer y no quiero que la desaparezcan kakak se ríe como la gente de Brasil kakakak oye hablando de la gente de Brasil que se hizo mi amiguita de Brasil que estaba aquí me pica la nariz dejo de llover pero todo está negro como una noche sin luna negro negro negrito los siete que están arriba por favor vengan por aquí desde allá arriba pueden dejar su like y suscribirse al canal y si tocan mi carita van directo al canal y tocan la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo esté aquí al aire o esté en mi programa o esté en un directo Jacqueline aquí a ver Jacqueline alguien alguien Jacqueline no hagas spam no hagas spam porque si si repites y repites y repites la misma haces spam y YouTube te descalifica viste te te desaparece desapareces y la culpa no es de nadie acá simplemente que te ocultan porque reiterativamente haces la misma pregunta o haces muchos muñequitos emoji con uno o dos que hagan está suficiente Virginia mueve ya llegó ya dice Virginia ya aquí sigo de nuevo gracias Virginia linda gracias corazón muchas gracias Virginia mueve ya y Jacqueline trae muchos corazones ya Virginia está aquí Ana Lucía está aquí moviendo ya Lirin aquí está Lirin dejen Zulay no sean malos no sean pichirres no sean codos Ana Lucía mueve el cha mueve el cha y mueve el cha dice bueno dice dice Yerixi 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 y alguien va a decir Yerixi y quien es Yerixi bueno tendrán que buscarlo ahí quien es Yerixi porque ella dice que no le digan Jacqueline Contrera sino que le digan Yerixi Yerixi dice nuevo debate dulce dulce favorito a mi me gusta mucho pero me me voy a ir por el por el el dulce de lechosa que yo no sé como le llaman por aquel lado como como se llama el dulce la lechosa mami la lechosa como se llamara en otros lugares papaya dulce de papaya Ana Lucia mueve el cha mueve el cha Yerixi 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 estaba pero debe estar en el matocho no creo que esté en el matocho porque en el matocho hay cuatro nada más y yo sé más o menos quienes están allí porque es que tengo el tercer ojo desarrollado no se lo pierdan Liri dice hay cinco estrellas y la quinta estrella es la persona que lee este mensaje la quinta estrella una dos tres cuatro ah pero aquí no está hay nada más que cuatro estrellas falta una falta una estrella Ana Lucia mueve el cha mueve el cha cuenta para que tú veas tú dices tú dices que hay cinco estrellas pero hay una dos tres y cuatro ay la quinta estrella es la persona que lee este mensaje yo yo soy el ay ay Dios mío este Yerexi Yerexi mueve el cha Yerexi mueve el cha y Ana Lucia también Ana Lucia también Lirin Lirin dice las estrellas eres tú o después fue que caí y reaccioné reaccioné Ana Lucia mueve el cha muchas gracias Ana Lucia muchísimas gracias vale muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias déjame este Ana Lucia mira Ana Lucia vamos a hacer una cosa vamos a ponerte en el en el en el cintillo para pedirle a la gente que vaya contigo vale y se suscriba a tu canal porque estás todavía pequeñita y te Ana Lucia reemplazar mensaje fijado me voy con el fijado Ana Lucia Espinal quien no tenga Ana Lucia Espinal copien exactamente el nombrecito de Ana Lucia Espinal y le dan y se suscriben a su canal se suscriben a su canal los que no estén conmigo se suscriben conmigo también con Ana Lucia muchas gracias Ana Lucia muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias dice dice mueve el cha aquí tengo la chuleta Lirin dice son indirectas difíciles de entender pero pero puedes darte cuenta rápido con leer atentamente bueno eso fue lo que hice eso fue lo que hice dice una dos tres cuatro y cinco esa soy yo Ana Lucia cuarto cuenta pollo cuenta pollo ah es esta esta es cuenta pollo esta no es esta no es tu cuenta pero ah a ver un momentito a ver un segundito a ver a ver un segundito ah ok ok yo pensaba que ese era tu canal porque tienes bastante doscientos sesenta y tres suscriptores tienes pero si tienes canal tienes otro canal aparte de ese Lirin dice tulipán dice tulipán 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 es la flor una flor esa es una flor Ana Lucia mueve el cha mueve el cha y mueve el cha mira olvide disfrazada de disfrazada de 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 otoño porque en todo el otoño estas 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 hojas que ven ahí son del otoño de de hace un año de hace un año exactamente no de del año pasado porque el año pasado fue hace recién del otro año esta y se recogieron y yo hice esta esta yo hice este cuadro y esta que está aquí también lo hice pero este es de hace cuatro años mira este este también son hojas otoñales miren este también lo hice yo con hojas otoñales y estoy esperando este este otoño lo estoy esperando para cuando comiencen a a caerse las hojas voy corriendo como la recoge hoja a ver si hago un pendón de puras de puras hojas para pintarla dice dice ay llegó María hola María cómo está aventuras de María María cómo estás Chile Chile llegó Chile Chile dejando tu like María dejando tu like Ana Lucia mueve cha yerexi yerexi mueve cha mueve cha y mueve cha María está por aquí dice hola hola dice María te puedo contar algo sí claro sí mi corazón cuéntame cuéntame dice dice yerexi yerexi dice sí yerexi sí Ana Lucia mueve cha mueve cha mueve cha yerexi dice tienes un segundo nombre sí sí tengo un segundo nombre Ana Lucia espina 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 mueve cha Liri dice había una vez una bella mujer llamada Onelia y fue reconocida por muchos y fueron felices fin de la cita quién es dónde está preséntame ese guapote anda preséntamelo ay tan linda Liri vale ya tiene una ocurrencia de lo más de lo más bella de lo más bonita gracias mi Liri eres un amor eres muy talentosa te lo digo de una muy talentosa Virginia Ana Lucía saluditos hermosa Ana Lucía mueve cha y Virginia un rato con Marce saluditos llegó Marce dónde está Virginia que no la vi no vi un rato con Marce no la vi dónde fue eso y cuándo vino no la vi ay Dios mío dónde está que no la veo dónde está que no la veo Virginia en serio dónde está no 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 la veo quién la ve a quién la ve dile que vuelvo a escribir porque no la consigo no la consigo Virginia no la consigo María ya viste el comentario de arriba María el comentario de arriba María y me quiere y me quiere mucho y me quiere mucho te quiere mucho mira llegó una publicidad María María dice hola no Jacqueline cuál es cuál es esperanza 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 Lirin mueve ya con un corazoncito ay mi Lirin muchas gracias eres muy bonita muy linda no 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 veo no veo el saludo que hizo Virginia no veo María el del niño ah Lirin dice voy a hacer un video pronto donde voy a decir algo muy importante que no verás venir solo sé atenta solo sé atenta ok ya yo fui por allá y yo vi la comiquita bien bonita Lirin dice que quede callada está bien me quedo callada Ana Lucía mueve ya y siete personitas que están allá arriba vengan conmigo corazones de melón de patilla de aguacate ah bueno la peta de aguacate de la palta esa es esa es quien será que está por aquel lado vale yo quisiera ah Diana Diana estás arriba baja mira Almendra Almendra baja para acá baja para verte para mirarte mejor corazón y contarte todo lo que ha llovido y las cosas que han pasado aquí en este en esta ciudad en esta ciudad dice ajua dice dice yerixi dice ajua ahí se va ay Dios mío María y si y si no lo viste lo repito repítelo repítelo María repítelo dice ajua dice María ajua esmeralda vino por ahí esmeralda vino por ahí quien fue que me dijo que dijera ajua para que esmeralda contrera apareciera creo que fue creo que fue Lirin Lirin fuiste tú corazón Lirin yo creo que fue Lirin ahora sí dice dice ajua dice ajua ajua dice María ajua fuiste tú María cuéntame dice o no sí no lo viste se lo repito repítelo pues dale Lirin razón por la cual hago debates me gusta saber lo justo de los demás gracias esto está bonito mira yo estaba diciendo que tú a mí no nos habías puesto unos debates y que íbamos a continuar por ejemplo su color preferido entonces yo les pregunto a todos los que están aquí por eso cuál es el color preferido de María de 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 que yo tengo muchos yo tengo muchos Lirin razón por el cual ah bueno ya de María el rosado también me gusta el rosado está bonito ve María dice que el rosado Lirin y el tuyo cuál es el tuyo cuál es Lirin mi color favorito es morado ah Lirin mi color favorito es morado ah muy bien pues mira me gusta también me gusta el blanco les dije no el blanco el beige también mira acá vas a retirar un 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 comentario Yerixi y no no se vale oíste no se vale porque luego me 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 van a amonestar me van a amonestar mi color favorito es el rojo morado rosado negro blanco ah bueno a mí si yo me pongo el negro pero no es que me muero por el negro no a mí yo si me lo pongo sobre todo en pantal en 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 pantalones me pongo así el negro pero me gusta me gusta el jean me gusta el jean y azul azul bien sea intenso bien sea clarito bien sea eh eh fuerte pero esos son los colores dice dice eh Yerixi dice mi comida favorita ah esa es otra aquí dice comida favorita también dicha por ella tu comida favorita cual es bueno yo dije ya la otra vez que mi comida favorita aquí en Argentina era el churrasco me encanta el churrasco eh dijo Bruno Bruno quien fue que dijo Bruno o Lucas no me acuerdo quien dijo que le gustaba con papa y sería espectacular Ana Lucía mueve el chac y María dice bueno este chico se me declaró y si y si quiere ser mi novia y me dijo que si quería ser mi novia le dije que si pero le dije que si pero pero ya va que si pero sin besos porque no quiero eso dice ella no quiero eso tú ya sabes pero yo también lo quiero que hago porque mi mamá me dijo que no puedo tener novio y no puedes tener novio porque seguramente eres menor de edad y no puedes tener novio tienes que estudiar porque para eso te falta un mundo entero para tener novio y escoger porque en estos momentos cuando uno está pequeño o sea jovencito chiquito pues o sea de 10 12 15 uno no sabe lo que lo que lo que lo que es esa responsabilidad que acarrea que acarrea situaciones embarazosas entonces mejor evitar dice Lirin el premio de la mujer más generoso bondadosa y buena posible se lo lleva arroba onelia campo ay tan bonita mira lo que me dice Lirin vale el premio de la mujer más más generosa bondadosa y buena posible se lo lleva arroba onelia campo ay mi niña linda es que tú eres un amor vale como no amarte ana lucía trae ana lucía esos son quesos son palomitas de maíz dice mi deporte favorito es el fútbol dice yerixi que es su deporte y me pica la nariz me pica la nariz me pica Lirin hace una reverencia con un emoji ana lucía mueve chac mueve chac mueve chac maría dice me disculpo interior ve interior me disculpo interior mi interior disculpo mi interior mi interior bueno no sé qué me quisiste decir pero no lo vayas a borrar déjalo así y si quieres explicas más adelante o lo dices con otras palabritas que uno puede entender ana lucía mueve chac y dice dice maría ok ah bueno sí sí corazón porque es una situación bastante delicadita no entonces uno tiene que porque unos niñitos si mira fíjate tú que yo me enamoré de un profesor pero de un profesor pero yo creo que yo lo admiraba pues y uno dice que se enamoró pero es admiración lo que uno siente a veces es admiración yo no quiero dice dice Lirin yo no quiero pareja ahora no no tú no pues tú tú no no tienes que estudiar estudiar y estudiar y estudiar cuando sea una una ya una chica de de 18 preséntame ese muchacho ahí sí preséntamelo eh María dice comida favorita es chifa chifa ¿cómo es el chifa? ¿cómo es? ¿cómo es esa esa comida? bueno esa es una de las comidas favoritas mías la que la que les dije ¿no? que que me gustaba también el hay una pastica aquí que es muy rica unos 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 tallarines que son cuadraditos pequeñitos yo no me acuerdo siempre Ana Liz me está diciendo pero a mí se me olvida pero eso yo le digo a ella a los que siempre comemos entonces ella llega ya sabe y los pide pero no he hecho el esfuerzo por memorizármelo eso es lo que pasa eh te amamos dice María gracias corazón y yo también a ustedes mis niñas lindas yo también mi deporte favorito es el fútbol dice María y dice ¿cuál es el deporte? ¿cuál es tu deporte? el mío Jerixi el mío bueno yo no lo yo no lo juego pero pero lo pero pero lo veo y admiro es el béisbol el béisbol ese es el mío ay me pica la nariz eh dice Lirin dice ¿por qué hay poca gente? bueno porque está lloviendo porque está lloviendo Lirin pero no te preocupes mi corazón así hay días hay días que están tranquilos hay días que están que hay muchos en vivo hay días que hay muchos en vivo y entonces están compartidos entre todos esos en vivo pero no te preocupes por esto mi reina que siempre hay gente que viene hay gente buena que viene y se y se suscribe al canal y dan like así que no te no te mortifiques por eso mi niña oíste tranquila mi corazón María dice o sea que yo me disculpo en mi interior ah entendí ya entendí corazón ah bueno no tranquila tú tú poco a poco como te dije eh dice dice Yerixi dice hola aventuras de María si ahí está María dice María cuál es tu 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 anime anime favorito mi anime ay Dios mío mi anime ay mi anime no entiendo mi anime hay un material con que yo hago los títeres que es un anime pero yo no sé si ese es uno solo yo no sé si hay más no 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 creo ¿no? llegó Santo Romero estoy en aluncio mi Santo Romero gracias por venir corazón muchas gracias Ana Ana Lucía muerte la risa la tóxica oficial mi tóxica cómo estás corazón bienvenida mi reina cómo estás mi linda cómo te ha ido Santo Romero está en anuncio Santo Romero está en publicidad Santo Romero mueve el chat desde por aquel lado mueve el chat y mueve el chat Ana Lucía mueve el chat Santo Romero también y dice la chifa es una comida china ah ok te gusta ah ok seguro que Liri la debe conocer Ana Lucía mueve chai muerte la risa Santo Romero está por aquí la tóxica Onelia preciosa ay mi reina tú también tú también mi corazón muchas gracias mira ha llovió tanto que temo que se vaya la conexión porque aquí cada momento se pone a pensar ojalá y no se vaya porque quiero terminar mis dos mis dos horas Santo Romero mueve el chat mueve el chat apenas voy alcanzando la primera hora Santo Romero mueve el chat y no me ha venido mucha gente no sé cuántos cuántos el hay por aquel lado no sé dice María ya terminé exámenes ah sí y en qué grado cursas María tóxica Santo Romero saludo Santo Romero mueve el chat a María hua hua Ana Ana Lucia mueve el chat muchísimas gracias Ana Lucia muchísimas gracias tóxica muchísimas gracias Lirin muchísimas gracias aventuras con María muchísimas gracias Carly que tuvo que irse Virginia que está dejando correr el chat muchísimas gracias por ese apoyo Santo Romero la tóxica saludo bendiciones Ana Lucia mueve el chat María un anime son dibujitos japonés ay pero ahí sí me van a me van a a raspar porque imagínate Liria es la única que debe saber porque porque ella es de aquel ella sabe muchas cosas sabe muchísimas cosas no sabía que que había una unos dibujitos japonés Liri tiene muchos bien bonitos Ana Lucia mueve el chat mueve el chat Santo Romero saludos mi linda amiga Onelia ay tan bella saludos corazón cómo está mira estoy vestida de otoño y bueno está todo está otoñal todo ya les enseñé el cuadro de otoño este cuadro lo pinté hace este cuadro lo pinté hace como tres años es de las hojas de otoño que se caen en esta fecha y yo las recojo y luego hago mis cuadros y los pinto y los pinto y el que está detrás es el del año antes pasado ese y estoy esperando ahora que se caigan las hojas de este otoño pero para eso falta bastante y después me voy a poner a recolectar todas esas hojas para hacer un pendón grande santo romero mueve ya virginia mueve ya lirin una vez mi señora madre me dijo que va a ser limonada pero papá pero papaya y yo y yo me quedé con esta cara así de pocos amigos desconcertante no es así y tú no sabías que era porque una limonada de papaya que es eso o es limonada o es papaya cierto Ana Lucia mueve ya Virina mueve ya está por aquí Virginia la tóxica bueno gracias a Dios mija y tú Onelia bien mi reina dentro de todo bueno bien sabe bien Virginia está por aquí Carly está aquí con corazones Virginia mueve y dice la tóxica hola hermosa bendiciones santo romero está por aquí y erixa y erixi y erixi y erixi y erixi es Jacqueline Contreras pero ella dice que le diga y erixi y bueno ella es y erixi y erixi mueve la limonada de papaya no existe bueno yo te dije o es papaya o es limonada las dos no pueden ser la tóxica Virginia hermosa precisa como estás preciosa besitos santo romero mueve ya Virginia santo romero saluditos hermosa me vaciló me está vacilando la lirin Virginia mueve ya y y Ana Lucía saluda a la tóxica y le trae palomitas de maíz creo que son palomitas de maíz trae emoji con un libro un libro y me pica la nariz tengo una un malestar creo que estoy ante ante una alergia santo romero Virginia bendiciones linda amiga santo romero trae pochoclo y palomitas de maíz y cotufa y cotufa no sé cómo le dirán en el salvador Virginia a las palomitas de maíz a las cochuflas al maíz al maíz en palomitas como como le dicen bueno como le digan en cada país santo romero mueve ya mueve ya y Ana Lucía también ya me voy adiós dice dice yerixi te vas mi yerixi ya dices tu like mi corazón ya dieron todos su like cuántos likes hay ve hay yo no sé cuántos likes hay pero yo creo que pocos quién dice cuántos likes hay quién lo dice Lidin pregunta una vez la viaja no Lidin dice Lidin dice pregunta alguna vez has viajado a otro país aparte de Argentina o Nessi he viajado a Colombia he viajado a República Dominicana once veces he viajado a Puerto Rico dos veces he viajado a Estados Unidos dos veces a que dónde más he viajado no me acuerdo yo creo que a esos nada más esos países que acabo de nombrar Colombia Colombia Puerto Rico Estados Unidos República Dominicana y Argentina cinco países cinco países nada más dice acá en México le decimos palomita Lidin tú estás en México acá en México le decimos palomita tú estás en México Lidin ay yo pensaba que tú no estabas en México yo te hacía como en Paraguay yo no sé por qué te hacía en Paraguay algo dijiste de Paraguay no dijiste algo de Paraguay o nunca lo dijiste ay Dios mío dice dicen ah doce doce y mira el montón de gente que yo he nombrado que ha pasado por ahí entonces no han no han hecho su tarea no han hecho la tarea voy para la segunda hora de este en vivo y lo que hay son doce doce tristes tigres ay Dios mío dice Richard Ricardo hola hola Ricardo cómo estás corazón bienvenido Lidin ah ok el santo Romero en anuncio quédate ya mi santo Romero quédate por allá mi reina Lidin dice que yo sepa no dije nada de Paraguay entonces fue otra amiguita que me escribió por cierto me escribió ayer y también me dijo que ella era mitad paraguaya y mitad china creo que me dijo eso ella me dijo eso porque había nacido en Paraguay esos cuarenta y un mil personas que están arriba en el batocho vengan los invito los invito a venir para acá me falta cincuenta y cinco minutos para terminar el en vivo el directo o la directa o este Lili como le quieran llamar vengan para acá vengan para acá me dan like y si no se han suscrito a mi canal los invito que se suscriban a mi canal y muchísimas gracias por ese gran apoyo a santo a Lili a Ricardo que está llegando a a a a Jacqueline que Contreras que ya se fue que se llama en realidad Yerexi Yerexi a Lili que está por aquí a quien más a santo romero Mari Jacob Mari Jacob llegó y no la había visto Mari Jacob bienvenida corazón como estás Mari Jacob gracias por estar aquí mi reina saluda saluda a Virginia Virginia saluda a Mari Jacob saludito hermosa Mari Jacob saludos a todos Mari Jacob hola bendiciones Onelia ay mi Mari Jacob disculpa mi reina que me que me distraje Lili hoy hoy aprenderán aprenderán el idioma griego primero hola en griego es fela fela y a Dios se dice a tío gracias por su atención la maestra Lili la maestra Lili ya lo sabe Ana Lucia Muevechan santo también y Virginia adiós para todos los angelitos Virginia adiós para todos los angelitos y los y las angelitas Dios me las bendiga te vas mi reina Virginia orellana te vas corazón de 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 melocotón te vas corazón de sandía mira la tóxica corazón de sandía mira tóxica dice que lindo cuadro bueno este lo pinté el año pasado lo terminé como en lo terminé en junio del año pasado este y aquel el que los enseñé el el otro que no estamos lo traje para enseñárselos que son los los colores del otoño y como hoy entró el otoño aquí al al sur entonces bueno los desprendí de allá de la pared y entonces me los traje para este lado para que vieran y también de paso bueno me vestí colorita colorita Virinia dice adiós para todos ay dijo adiós hay que aprender otro idioma así dice ya esto lo leí ya esto lo leí santo santo romero mueve el chay y marija con virginia hola saludito santo romero trae el moji y la pregunta ah este ya te lo contesté cuántos países había estado bueno de eso pero eso era cuando yo estaba muy joven que yo visité esos 11 veces república dominicana porque yo trabajaba con el presidente de la liga de béisbol menor entonces estos muchos chistes estos niñitos estas semillitas como le dicen en el béisbol en el béisbol menor se desplazaban de república dominicana a puerto rico de puerto rico a venezuela de venezuela iban a república dominicana o a puerto rico y en eso yo también viajaba por esa razón yo yo viajé por esa razón ricardo hola ricardo estás por aquí mi rey cuéntame estás por aquí yo tengo una amiga llamada marta pero la llaman malta ah pero en puerto rico es capaz que le digan así malta y el otro día descubrí que existe un país llamado malta exactamente exactamente se llama así malta dicen si se llama así pero pero yo no creo que tu amiga la llaman malta malta por por malta país sino porque la gente a veces como como en puerto rico por ejemplo en puerto rico es muy fácil que en puerto rico se coman la r y digan verdad en vez de verdad la r la mandan para para allá para para la la conchinchina la mandan para allá para otro planeta y entonces dicen verdad entonces ya yo conozco como ellos hablan y yo no hablaba así porque yo los corregía porque a mí me contrataron para para darles clase de dicción y entonces yo lo menos que hice fue darles clase de dicción y yo decía no yo lo que le estoy dando clase de castellano y literatura ay esto me sacó por tablando aquí estoy aquí estoy Lirin es verdad aceptemos la realidad dice es verdad santo mueve el chat y Lirin yo tengo una amiga así dice que tiene una amiga que se llama Marta pero la llaman Malta y es verdad es verdad corazón mira niños hermosos y bellos caballeros de todas las edades vengan para acá vengan a dejar su poderoso like vengan a dejar su poderoso like y si no están suscritos a mi canal yo los invito que se suscriban al mismo o sea a este Frank hola hola Frank que hace fumando eso es malo fumar oíste Frank 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 eso es malo fumar cómo estás corazón cómo te ha ido bienvenido a este canal bienvenido Lirin Lirin es verdad aceptemos la realidad si hay que aceptar la realidad aunque duela pero yo no creo que duela mucho eh medical viva viva ya llegó medical viva viva medical deja tu like medical deja tu like Frank es es meme es meme meme cómo estás dice Lirin dice destruyan el botón de like con sus libre de no porque dañan la computadora o dañan su celular Lirin mejor dicho que den suave un suave y maravilloso y lindo like ustedes allí en mi canal porque para mí es importantísimo esos likes para mí llegó la 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 Tric Domínguez que se fusiló una hora y diez minutos ha llegado ha llegado Tric Lirin dale la la bienvenida a Tric Domínguez Maya dice Oli Onecampos y no me puso el Maya me lo quitó me desheredó ya me fregué me desheredó Tric Saludos Chac Marta hay alguien alguien dijo algo indebido y vino el jefe y lo puso a dormir un rato yo no sé algo pasó aquí Fran dice un un like levemente un like levemente sin sin estropear sin estropear tu 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 móvil eso es lo que quise decir ok vamos gente den like 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 den like y suscríbanse suscríbanse al canal eso Marta buenas dice Marta Martín Martín esto es como eso de Marta y Marta Martín como estás corazón aquí dijo buenas buenas como estás corazón como te va cristiano suscríbanse dice cristiano cristiano buenas como estás buenas noches como estás corazón cómo te va cómo te ha ido de dónde estás escribiendo porque aquí en Argentina llueve que llueve llueve que llueve pero no sé si en el en provincia lejos de acá pero aquí en Buenos Aires y en el gran cono urbano en Buenos Aires en provincia está lloviendo duro 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 sí jajajaja sí me desheredó Lirin Trig Domínguez Maya me desheredó me desheredó Lirin ¿eh? dice Trig hola Lirin Trig saluda Lirin Lirin bueno no importa torta no importa torta Lirin hola Lirin saluda Maríaco Maya saludos cristiano Abba 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 ¿qué será Abba? mira cristiano que es Abba Abba abastecer no porque es con B grande abastecer es con B grande ahí llegó mi amiguita este Génice Génice hola maravillosa maravilla maravilla osa maravillosa y me trae una flor gracias amiguita linda viva Brasil viva Brasil Trig Domínguez Maya y México también dice 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 Trig saludos Marijaco Jonathan hola hola Jonathan ¿cómo estás corazón de melón? Trig saludos Génice Génice y trae Trig y trae corazones y Marijaco saluda a Génice bueno a los 28 que están allá arriba los invito que vengan corazones que vengan antes que se haga de noche bueno ya se hizo de noche y frío Trig y ha llovido como loco esta cosa llueve que llueve Berenjena TV y TV hola señora Berenjena llegó Berenjena llegó la Berenjena dice buenas tardes buenas tardes señora quisiera ser tan amable de mandar un saludo a mi abuela no sé quién cita bueno saludos a la abuela de Berenjena saludos a la abuela de Berenjena no me hagan caer por inocente no borren no borren mensajes no los borren no los borren déjalo tranquilito ahí jenise corazón de melón de melón ca 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 si corazón de melón y de aguacate y de todo lo que se te ocurra termina en jaque mate dice Monse Jiménez ja 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 viste prevenida el bate living completa la palabra sin mal pensar no 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 es mal pensado porque él me lo él me lo tiró para que yo lo dijera y si yo lo digo me pueden cerrar el canal viste como es la cosa entonces dice dice que les va a dar que les va a dar dice dice living living correcto ah bueno para que tú veas que eso no se puede hacer no quiero que los borren no los borren no los desaparezcan ni los bloqueen ni nada ellos tienen que aprender a entrar por por la derecha y a respetarme mi espacio porque yo a ellos los respeto también y les doy con mucho amor y cariño y ternura la bienvenida al canal Tric Domínguez Maya Berenjena cuidado Tric anuncios que hace por allá mi Tric pero si ve algo algo tú reaccionas de una Jenny 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 dice dice my grande abrazo Argentina ay yo también para allá para mi Brasil para mi Brasil dice living no lo dije a propósito donen perdón tranquila no te preocupes de ti no espero nada malo mi reina de ti no living muerte la risa Génesis mi gran abrazo a todos los países desde Brasil el abrazo de Génice de Génice Carval oficial una amiguita de Brasil de de la de la República Federativa de Brasil está dando un abrazo caluroso y grande a todos los países a todos los países dice Monse Jiménez respeto claro que sí ah bueno entonces no me manden gallos tapados no me manden gallos tapados dice Monse respeto claro que sí ok living gracias dice living Génesis manda muchos emojis muchos emojis dice Yerixa ahí llegó Yerixa Yerixa llegó Yerixa hola hola Yerixa ah no pero esta es otra esta es otra aquella era Yerixi esta es Yerixa Yerixa buenas tardes corazón de melocotón cómo te va cómo te ha ido Trix saludos Monse Mon Mon 46 hola hola Mon estoy estoy así como gallina que mira sal y veo palabras raras y no las digo prefiero prefiero deslizarme suavemente y no decirla porque no me van a agarrar tan fácil Trix Domínguez mayabola Yerixa cómo estás Yerixa bienvenida al canal mi reina bienvenida deja tu poderoso lai mi reina y te lo vamos agradecer altamente porque así ayudas al canal muchísimo y también si quieres te suscribes al canal y si quieres igualmente me tocas la cara la cara y te lleva directamente a mi canal allí hay unas campanitas la última o mejor dicho la primera campanita allí le das para que youtube cuando yo esté al aire te avise que yo estoy haciendo el programa y los que no saben den a los tres puntitos que están arriba y ahí dan su like Trix saludos Monse dice Trix Domínguez Yerixa Muevecha Muevecha Génesis Muevecha Yerixa también Sebastián Andrade Contreras hola hola corazón cómo estás bienvenido bienvenido Yenice Yenice trae la bandera de Argentina y la de Brasil gracias gracias Yenice gracias mi Yenice Yenice dice bien bien y tú bien mi reina bien con mucho pero mucho mucha lluvia mucha ha llovido bastante Sebastián Andrade Contreras hola 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 dice Bonifacio Bonifacio tú eres Bonifacio no es fácil es fácil es fácil mejor dicho que te parto te parto por la mitad porque es muy largo 746 hola fan no sé qué dice ahí no me atrevo a decir si no está en español no me atrevo Sebastián dice Dios te bendiga amén mi corazón Dios te bendiga a ti también y a todos los que están aquí y muchas gracias por estar muchísimas gracias Cristiano dice yo soy de Argentina tú eres de aquí tú eres de aquí yo soy de Villurquiza hola corazón Fran dice ahí está tu like ahí está tu like y la suscri y la suscri también ay muchísimas gracias Yelixa muerte la risa Génice Génice mueve esas esas manitos y sus corazones Lirin aquí está Lirin el chino es el idioma más difícil de entender y si crees que está a punto de ocurrir lo que crees estás en lo correcto ahí pone dejen su like ya gente jiji jiji ay mi Lirin Génice trae emoji y muchos y muchos corazones gracias mi mi Génice muchas gracias mi mi niña bonnie 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 746 hola hola como estás Génice trae emoji y y chac chac calcular la integridad identificada de la función ay dios mío para resolver podemos usar la regla de la potencia para integrar para entre ay dios mío espérate no vaya a hacer cosas y yo meta la pata déjeme primero leer bueno lo que pasa es que lo que pasa es que aquí no estamos dando esa clase yo no sé yo no sé quién es bienvenido de todas maneras al canal o bienvenida pero no estamos dando esas profundidades aquí aquí de lo que se está tratando es de pasar dos horas ayudando a los compañeritos que le faltan horas que que en el caso mío bueno que entre la publicidad que ustedes vean la publicidad que me dejen su like para que mi canal siga creciendo porque todavía mi canal está pequeñito todavía está pequeñito pero estas complicaciones así matemáticas no las puedo resolver ni las puedo leer por aquí primero porque yo estudié fue arte 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 nada que ver con procedimientos matemáticos de Einstein y nada de eso Einstein si lo leo pero por obligación Genesis con emoji con emoji Genesis trae emoji de corazón dice Frank de donde eres de Caracas Venezuela pero también de Argentina de aquí de este país y aquí me quedo a menos que me enamore y por amor me gacha a otro país pero de lo contrario aquí me quedo Genesis mueve el chat mueve el chat cristiano hola volví 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 genesis mueve el chat mueve el chat mueve el chat Lidin dice tengo un amigo llamado Sebastián pero lo llaman Sebastián Sebastián 11 ¿por qué? Sebastián 11 ¿por qué? ay yo no sé porque será un apodo un relajo ahí echándole broma Yeliza mueve el chat Esmeralda Contreras será mi familia sea familiar yo también soy Contreras y se pone a pensar y es de México es de México es de México Esmeralda será familiar mío no sé pero es de México y es muy simpática y yo la quiero muchísimo Fran ¿de dónde eres? ya te dije corazón de Venezuela y de aquí de Argentina Yeliza yo soy de Panamá bella Panamá tengo amigos en Panamá y ¿sabes qué? conozco Panamá y uno de los países el primer país que visitamos mi hija y yo para hacer un nidito y vivir allí fue Panamá pero fue imposible entonces no nos quedó de otra que pensé en Colombia y ahí pensamos en Colombia mi hija se fue para Colombia y después de dos años pues para este lado nos vinimos para acá para Argentina y aquí estamos gracias a Dios con cuatro años solicitando la nacionalidad y no nos ha salido cuatro años tenemos en espera no nos llaman nos tomaron las huellas dactilares hicimos todo el procedimiento a mí me me el tribunal me 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 engabetó mi expediente el día de él y siguió pero tampoco la han llamado dejamos las huellas dactilares donde tenemos que dejarla y hicimos todo yo no he podido avanzar no se sabe en enero los últimos días de enero creo fuimos al tribunal y estaban cerrados de vacaciones estaban de vacaciones y bueno y bueno ya tú sabes el resto ya 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 uno se uno se cansa uno se cansa y eliza yo soy de Panamá eh Santos Romero regreso estoy en anuncio y quédate por allá mi Santos Romero Santos Romero mueve cha y eliza también muerde la risa Santos Romero mueve cha Santos Romero mueve cha Pablo Gámez me hola Pablo cómo estás corazón cómo te va cómo te ha ido saluditos corazón Santos Romero mueve cha y eliza trae corazones y eliza trae corazones cristiano me trae el montón de 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 bandera allá está la bandera de Argentina está la de Panamá la de Estados Unidos la de Argentina la de Venezuela y me falta la de Colombia y la de Puerto Rico esas me faltan hay la de República Dominicana por donde he ido caminando por ahí tengo la bandera César Alejandro hola me recuerdas claro quién no te va a recordar corazón corazón de melocotón cómo estás mi rey bienvenido todos en fila en fila en fila india toditos a dejar su poderoso like por favor santo romero mueve chan yelix 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 es una santa se cortó se cortó ay ya iba a preguntar por 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 tri dominguez maya miembro de mi canal suscríbanse chicos y dejen sus like dice la tri dominguez maya si suscríbanse Pablo Pablo dice de verdad saludo saludo corazón saludito cristiano dice te puedo te puedo te podes suscribir anda anda suscribite cristiano anda suscribite medical esta medical sigue mire esto se me está cayendo será que será que estoy así de medio lado será que estoy de medio lado ay dios mío cristiano mediciano sigue aquí Pablo sigue aquí y me dice porfa un saludito Pablo game 10 0 5 saludito saludito santo romero mi amiga santo besito a mi amiga santo a iri a todo ese gentío que está por aquí lindo y bello Pablo hola hola genesis también bella mía holi soy mexicana de méxico llegó mía pero no mía camila mía camila está aquí ay dios mío llegó mil mía tris domínguez maya llegó mía fran aguante river aguante river jenny mueve jack jenny también pablo porfa saludos pablo game 1005 saludos frank nikki nicole sí o no no sé lo que quiere decir es santos romero mueve cha santos romero mueve cha pablo también porfa saludos pablo saludos y no lo digas otra vez porque te van a sacar te van a sacar el gran jefe te va a sacar porque cuando se repiten después de tres veces los bloquean se desaparecen y no y no es culpa de nosotros de ninguna de ninguno de nosotros pablo mueve cha ya va como la sexta yo no sé cómo nos lo han bloqueado genesis mi gran abrazo mi gran abrazo para méxico desde brasil dice mi amiga jenny jenny c jenny c carval oficial desde brasil para méxico pablo yo soy de venezuela ah tú eres de venezuela y de qué país de qué parte de venezuela eres corazón pablo game el orsa de apure del orsa de apure tú eres del orsa daniel fernández dice creo que con unas letras pero hola cómo estás cómo te va les voy a decir algo corazones de melocotón de patilla de frambuesa de lo que quieran todas las palabras encubiertas y si no están claras en el idioma bien sea de brasil porque ellos no hablan pero se entiende en inglés se puede entender cualquiera aquí lo puede leer pero palabras truchas del idioma español castellano si no está bien escrita no la puedo leer porque me pueden ahí se puede venir una frase una palabra indebida y este es un canal que aunque yo me ría porque yo soy así yo soy tengo un espíritu joven no voy a permitirlo vale para que lo sepan Lirin dice una vez en mi ciudad después de que los derechos de la mujer se han dado una mujer se volvió conductora de un camión ah ok y al otro rato le dije se dice que chocó el camión por cierto este no es un comentario machista dice dice ella bueno cualquiera se le sale cualquiera puede chocar mira mi mi sobrino era experto manejando experto era un tipazo manejando y tuvo un accidente y ya no está en este mundo porque cualquiera puede tener un accidente y no es porque sea mujer no las mujeres tenemos bien yo creo que las mujeres manejamos mejor que los hombres porque tenemos el sentido común bien puesto y vamos poco a poco y vamos manejando por mí y yo digo por mí yo manejo por mí y por los demás veo de este lado veo de este lado veo quien está atrás veo quien está delante estoy por eso yo no hablo cuando estoy conduciendo no hablo no hago nada estoy concentrada en lo que estoy haciendo para que eso no pase y sin embargo una vez estando joven no ahora estando joven tuve un calambre en un pie un calambre y estaba en un semáforo y no pude no pude alcanzar el freno no pude alcanzar el freno y el vehículo se me fue hacia atrás y choqué la persona que estaba atrás no le hice daño porque fue suave porque entonces con el freno de mano fui cuidándole con el freno de mano y no fue a mayores y le dije señor se me acaba de dormir la pierna no sé qué me pasó y esas son cosas que pasan Pablo porfa tricn tricn mueve el chac santo mueve el chac tricn mueve el chac liri alguien borró un mensaje sí porque seguramente vino cargado de grosería y hay que hacerlo hay que hacerlo hélice mueve el chac liri y pela los ojos tricn mueve el chac tricn mueve el chac sí porque cuando es un mensaje grosero liri liri hay que atajarlo antes que llegue hasta donde estoy yo que y como yo estoy emocionada leyendo capaz que venga el pum y lo lea y diga una grosería y me cierren el canal ¿sabes por qué? por eso se hace Sofie y Feli Sofie y Feli ¿cómo están corazones? ¿cómo les va? saludos bienvenidos dice Jordana Jordana Guadalupe dice holi holi Jordana ¿cómo estás mi corazón? bienvenida bienvenidos todos santo romero mueve el chac genesis mueve el chac tric dice hola Sofie Pablo mueve el chac y dice hola lo único que quiero es un saludo Pablo game 1005 es la quinta vez que te digo que te que te que te leo el mensaje corazón y es el mismo mensaje si lo repites tres veces te le pasa como le pasó a alguien ahí que lo que lo mandaron no sé para dónde para la luna no sé para después no te vemos más y eso no lo queremos ¿ve? entonces cambia el estilo y lo dices de otra manera manda un corazoncito manda una florcita manda o sea pueden mover el chac pero con diferentes emojis para que no pase lo que pasó hace rato pero este muchacho o esta muchacha que entró y dijo esa grosería si se tuvo que que manda si se tuvo que bloquear eh santo romero no porque me digan otras cosas pero las groserías sí porque entonces vengo yo y las digo y entonces me comprometen mi canal eh santo porque yo los trato bien a todos para que a mí también me traten bien y cuál es la parte que lo tratan bien a uno bueno respetando el canal de la persona que te dio entrada para que tú pases un momento tranquilo agradable y echando bromas porque de eso se trata santo romero muybechac hola jordana genesis dice voces maravillosa amiga dios te bendiga siempre y a ti a tu familia también ay tan linda mi corazón muchas gracias genesis muchas gracias mi linda sofi y febi hola hola saludos pablo game pablo game porfa saludos saludos césar y alejandro bien gracias está bien césar alejandro cómo te ha ido cómo te va cómo está tu clima por aquel lado santo romero muevecha gracias santo que estás aquí gracias tri gracias genesis gracias todo lo que lo que de una u otra manera están pendientes de lo que está sucediendo mientras yo estoy leyendo y están pendientes de lo que no debo leer y por eso vienen lo que lo que Lidin estaba preguntando que alguien borró a alguien y es por eso mi Lidin a ti no porque tú no estás haciendo nada malo pero aquí hay personas que se valen de la ocasión para lanzar un mensaje grosero y hay que atajarlo y cuál es la forma de atajarlo antes que llegue a donde estoy yo leyendo que estoy emocionada leyendo y venga y meta la pata y diga la grosería entonces ahí vienen y mi canal puede salir del aire César dice ya mi like gracias César muchas gracias corazón y te suscribites o ya estabas suscrito Pablo tú te suscribites al canal o ya estabas cuéntame eso Nery llegó Nery Salazar hola hermosa besos besos Nery ¿cómo estás Bruno? ey ya volví ya te vi Pablo tengo un canal que se llama igual que igual que 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 yo Pablo ah Pablo a ver a ver ya voy para allá ya voy para allá ah te acabo de ver te acabo de ver mira Liri Liri ¿cuál será? dice la respuesta no Liri es que es muy largo mi reina de matemática Gloria y más está aquí Gloria y más bienvenida mi reina Gloria y más así es Gloria y más dice Gloria hay gente que solo entra a decir grosería no Onelia si mi corazón si entran a decir grosería Tri Domínguez maya suscríbanse al canal de Onelia Campos en los tres punticos le pincan ahí se suscriben además activan la campanita y gracias si allí dan like en mi carita van directamente al canal ahí está la campanita y dan a la campanita a la primera campanita para que youtube les les anuncie cuando yo esté al aire dice Gloria like 24 Gloria y tú sabes la cantidad de personas que han pasado por aquí que se han quedado desde que yo estoy acá ya llevo más de una hora y media y 24 like y hay momentos que en el primer en la primera hora ya llevo bastante like y fíjate estoy bien bajita Liri mueve el chat Gloria y más está aquí Gloria y más Tri saluda a Tri estoy de abajo hacia arriba Tri Domínguez Gloria y más saludo Gloria y más saludo bendiciones para todos los del chat Liri manda un abrazo Tri Domínguez Maya lai 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 Gloria y más hola hola mi amigo Nelia saluditos ahí llegué ahí llegué Gloria donde vives en qué país aquí en Argentina corazón en Argentina en Buenos Aires y está cayendo lluvia 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 porque acaba de entrar el otoño y vino con agua ese 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 elemento agua llegó pero bueno fue fuerte Tri Mueve Cha y Pablo está por aquí Tri Mueve Cha pide que por favor se suscriban muy astuta laones al volante sí claro porque uno tiene que conducir por ti y por los locos que andan en carretera entonces tú tienes que andar pila así yo yo no yo no me distraigo yo no me distraigo ni atiendo teléfono ni atiendo nada porque estoy atenta y veo con el rabito el ojo que alguien se me mete por aquí o se me mete por aquí o me frena y yo tengo que también frenar entonces en ese teje y maneje pum viene un accidente por muchos locos que andan en el medio de la carretera quien más anda por aquí vamos a ver dice Gloria y más está aquí dice Tildomínguez bien eres Japón de Tokio o solo tu nombre dice Cristiano Cristiano dice holis volví otra vez volviste Tokio dice es de Tokio soy de Colombia dice soy de Colombia tomeo soy de Colombia dice Tokio dice que Tokio Tokio si dice otra cosa no lo lean no lo lean dice bueno mueven el chat mueven el chat mueven el chat bueno a los chicos que están arriba vale dejen su like desde allá aquí está ah bueno es que estoy es que estoy mirando las cosas que dicen vale es increíble la gente es increíble y mira que uno le da la oportunidad de que vengan aquí por eso los perrean de otros canales porque no respetan no respetan no respetan y entonces hay que respetar a la gente y a los canales la gente que está porque esto es un trabajo como cualquier otro trabajo y entonces hay que respetar porque hay unos muy bien muy buen bien portados bien bien decente bien agradable bien bien educado y talentoso como Lirin Lirin es una chica muy especial muy linda en sus comentarios y tiene buenas buenas ocurrencias sugerencias y me gusta como es ella hay otra otra chica que nos vino hoy Kishimara Kishimara donde está Kishimara creo que es Kishimara que se llama no me acuerdo ahora es así más o menos increíble esa chica me escribió y me dijo que no iba a poder estar en el en el en vivo que no iba a poder estar en el en vivo no sé dónde dónde la anoté pero bueno cuando ella pueda ella ella va a venir dice Trix ah bueno ya esto lo leí ya esto lo leí que hay más falta por leerle hay unas hay unas unas cosas Lirin Lirin hay unas cosas de matemática de números que no se pueden hacer aquí Lirin porque entonces eso sería de paralizar el chat te paraliza el chat y entonces no se puede avanzar mientras que lo que tú decías de los colores de los deseos de los paseos de ir a la montaña o al río del postre preferido de los colores de los de los de las mascotas de todas esas si se puede porque entonces la gente si se si dice me gusta el loro me gusta el periquito me gusta el conejito me gusta el perrito me gustan los gatitos y entonces la gente si te va diciendo no el rojo y eso eso sí porque eso eso acelera acelera el chat y todos van a contestarte pero si es una si es un ejercicio de matemática dijera Carmencita José Miguel eso es es perro este es perro esto es perro dice dice Tokio alguien tiene frío yo aquí Lirin yo dijo miembro de mi canal Lirin sé dice Lirin sí dice Trin ah ya sé la sombra dice Lirin cercano de pero no dice Trin el fantasma Lirin el fantasma tú estás en Bogotá Tokio bueno yo le digo Tokio para no le dice para no para no leer se llama está como encubierto eso algo de tocadera no sé ese debe estar muerto de la risa no lo voy a leer Lirin mueve el chat mueve el chat Trin unos bien portados claro no bien portados porque hay bien portados bien decentes soy yo estoy soltera ah es una mujer es una mujer es una mujer ah ok Lirin está por aquí el amor hablan del amor exacto del pajarito del periquito de cómo está el clima de qué les gusta comer de cómo les gustaría qué les gustaría estudiar por qué les gusta eso en fin todas esas cosas Lirin por ahí lanzó que si que si río o playa o montaña o playa yo dije playa yo dije playa porque tengo una gana de ir a la playa dejen sus likes dice dice Tris Domínguez Maya dejen sus likes los likes y la suscripción al canal es completamente gratis completamente gratis así que yo invito a las 10 27 personitas que están allá arriba que me dejen suba poderoso like y se suscriban al canal y también vengan para acá para hacer amena estos 15 minutos que nos quedan de de programa Lirin dice adivinanza tú no me ves pero yo no no te veo yo no te veo pero tú me ves qué es que no te veo ni tú me ves ni tú me ves o sea mejor dicho yo sí te veo pero no es que yo tampoco los veo ustedes son los que me ven a mí ustedes son los que me ven a mí mira hay una situación de alguien de alguien que 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 quería decirles por aquí fíjate no mejor que no mejor no les voy a decir nada mañana el viernes se los digo el viernes el viernes gloria gloria y más sigue aquí tokio sigo aquí te voy a decir tokio para no decir toco y qué sé yo porque me da miedito bien eres japonés pero mira pero mira la la el nombre el nombre que hay nombre mira ayer me dijeron ayer me dijeron este y vengo yo y lo solté ayer no el el lunes y analizo el volteo enseguida mami no lo vuelvas a repetir pero yo me río pero en el fondo nos hacen daño fernando pineo nelia me ves al fin te veo porque me fui me fui para allá abajo nery salazar saludos hermosa saludos como estás corazón el viejo grosero saludos rosalinda bernal bienvenida al canal dice toki tokyo tokyo dice buena yo no no quiero mostrar mi verdadero nombre ok tri hola fernando pineda saludos tokyo da un emoji y fernando tri hola tri domínguez maya mueve el canal el viejo tokyo gracias así pensé es que pasa que tu canal y vi tus choros y me parecieron propios propios de tu edad debe ser propios de tu edad el viejo grosero bienvenido viejo grosero como estás corazón corazón de chocolate como te va tokyo bueno me llamo en la vida real rosa linda a rosa linda se llamaba mira rosa linda está muy bonito el nombre tri muerto no llora tri llora no sé por qué y tri pela los ojos y tri dice ay es un japonés one no es grosería es tomioca tomioca jaja pero como a uno lo tienen ya acostumbrado uno cuando ve un bejuco brinca cuando uno es pico de culebra cuando ve un bejuco un bejuco brinca brinca porque uno no sabe de dónde brinca la liebre dice dice tri dominguez ay ya tengo calor ay dios mío tengo calor de vio tokyo buenas tardes disculpa que edad tienes dice tokyo porque ando enferma ah porque andas enferma ay pobrecita que será no se dejen picar por los zancudos porque están dando dengue no se dejen picar mira tri esto es llueve 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 sin parar y truenos relámpagos y de todo ha habido de todo granizo del tamaño de una pelota de fútbol que los carros quedaron con huecos con huecos y hay un niño que se desapareció se lo llevó la corriente y hay techo desprendido y inundaciones pero no aquí lejos de aquí de de Villurquiza lejos lejos tri yo dice bueno esto esto creo que ya lo pasé aquí hay más le falta por leer vamos a ver Fernando está aquí Tokio está aquí yo le digo Tokio está Tokio para no 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 pensar mal Tokio está aquí tú no sabes mi nombre del canal le pregunta al viejo grosero sabes el nombre de mi canal Fernando Nelia me ves ahora sí Fernando lo que pasa es que estaba por allá cerca el matocho cerca el matocho el viejo grosero Tokio soy moderador de este canal e investigo para evitar que la gente mala venga a ofender así es así es Tokio mueve el chat y Fernando Nelia me ves yo te veo pero tú no porque estoy en el en vivo claro que está en el en vivo es que estaba por allá lejos mi corazón mi corazón pero ya estoy aquí y tri muerte la risa muerte la risa y Tokio dice bueno yo no ofendo porque soy honesta y amable sí mi corazón bueno ya dices tu like en rosa rosa linda se llamaba si ya dices tu like da tu like suscríbete al canal dejas un un comentario todos los dueños de canales que se suscriban a este canal dejen un comentario en uno de mis chores que yo mañana voy y los visito porque si no me dejan los nombres si no me dejan un comentario en uno de mis chores no no lo sé identificar porque este este chat se pierde y entonces es complicado saber quienes vinieron o quienes fueron y me visitaron si me si me están entendiendo es así la cuestión tris muerte la risa el viejo grosero está aquí mayi también maya también tokio también rosa linda neri también eh dice no neri dice yo tenía calor pero ya ya me bañé y eh y tú besos 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 para todos viejo grosero cuida mucho bonito tu nombre dice tokio cuídate mucho bonito nombre si dice y mueven el chat viejo en anuncio quédate allá viejo quédate allá tokio ya me suscribí y di mi like gracias mi rey y deja deja un comentario en uno de mis chores el de hoy el de la tormenta dejen ahí todo en el de la tormenta de hoy dejen todo ahí en ese chores y yo mañana eh a esta hora después de las nueve de la noche hora de argentina yo paso por allá vale trik domínguez me tomé una limonada con con hormigas ay dios mío se tomó una limonada estás oyendo lirin lirin tú que bendiste esa limonada con limon con hormiga mira trik se 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 la picaron las hormigas en la lengua trik ya no puede hablar trik no puede hablar tome limonada con hormiga trik trik suscríbanse y dejen su like ay dios mío eh eh porque que pasaría aquí Eva Ochoa llegó Eva Ochoa y llegó Normandí Sol 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 Normandí buenas tardes buenas noches para mí Eva Ochoa saludos amiguita saludos Eva como estás corazón como te va mi reina bienvenida trik domínguez suscríbanse y dejen su like trik me tomé una limonada con hormiga hecha por 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 Lirin 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 defiéndete Lirin defiéndete Nery ay mujer grosera me mandaste un vaso es broma es broma dice trik saludos Eva dice trik hola nomadí como estás nomadí como te va corazón cuéntame como está Mérida Xucatán en Mérida Xucatán allá en México por ahí es Eva Ochoa trik domínguez saluditos amiga trik Nery no entendí sí que que le que le dimos que le dite limonada con con también con hormiga al viejo grosero sería sería el viejo grosero no dice ay mujer grosera me mandaste un beso es broma bueno imagínate tú yo le mando besos a todo el mundo a todo el mundo amo a todo el mundo y ya imagínate tú eso es normal estoy en 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 ah yo vi que estaban yo vi que estaban dijiste que estabas con tus hijos ah bueno Eva y ya hiciste ya hiciste ese video yo nada más lo vi en anuncios que lo estabas anunciando el viejo grosero Tokio ya me suscribí a tu canal ah bueno viste Tokio ve al mío perdón ve a un a un short mío y me dejas un alusivo a lo que estás viendo alusivo a la vendaval este que se presentó bueno que tiene días presentados esto no es desde hoy está lloviendo hace días eh eh dice Tokio me puedes dar un saludito claro que sí eh tomio tomioca tomioca saluditos o tomioca como o como rosalinda como te lo mando como te lo mando tú explica tric domingue limonada con hormigas dice gracias dice gracias Eva saludito señor grosero mira la Eva distancia distancia se distancia Eva se distancia ella cree que yo no sé el 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 significado el significado es una pared no pasa de aquí no te muevan no el viejo grosero es muy 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 respetado y muy amado y muy querido y ese puso viejo grosero pero el es más viejo que el grosero él mismo lo dijo yo no lo estoy inventando saludito señor grosero mira esto la pared la pared la pared Eva saludo no dile doña Eva porque él me está diciendo señor grosero dile doña Eva dile tú también ponle la pared ponle la pared esa vieja pared como la canción tric yo le quiero le quiero mandar un beso a mi amor platónico mira amor platónico de tric domínguez maya mira un beso de parte de ella a ti tú debes saber quién eres ya se fue tric porque la energía enseguida llega eso sí eso es como ver y mirar eso es así ver y mirar dice Eva saludos dice el viejo grosero Eva dice tric dice que ya me invitó a tú ya sabes donde One que ya me invitó a tú ya sabes One ándale ándale dice Rosa linda oh Rosita saludos a Rosa linda oh Rosita saludos desde este canal que está transmitiendo desde Buenos Aires Argentina dice el viejo tric Domínguez tric Domínguez maya dice el viejo y se pone a pensar sí tric Domínguez maya y hoy me desheredó tric Domínguez Eva Ochoa trae corazones y dice no que va Eva Ochoa trae corazones Nery dice bonita tú eres muy dice Moury Moury Nery Zarzal dice bonita tú eres Moury mala mucho mala una para todos para comer bueno mira no entendí nada nada entendí Nery vuelve a escribir corazón tric Domínguez viejo grosero no no me gusta señora no le gusta señora pero a él si le dice señor verdad no dile viejo grosero así se así se llama viejo grosero no 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 me gusta señora bueno a mí tampoco me gusta que me digan señora ni doña ni abuelita ni nada esas pendejadas porque no me gusta tric mueve chac miembro de mi canal tric domínguez maya saludo desde mi rinconcito del mundo tric domínguez maya el urraco fugitivo está desaparecido en acción más nunca supe de él por si acaso me estás preguntando por si acaso tric domínguez maya se come las uñas y rosita linda dice tengo frío mejor me tapo porque porque me hace daño vaya y tápese vaya y tápese corazón si estás en Colombia en Bogotá está mi corazón ahí hace frío ay a mí los huesos me tronaban de noche yo no no veía cuando amanecía no veía porque cuando amanecía me echaba un baño de agua caliente y salía para la calle y había bastante frío pero como hacía sol entonces eso amortiguaba la cuestión tric mueve chac mueve chac tric mueve chac Eva trae flores los chipilines saludos los chipilines cómo está mi corazón y porque ustedes no tienen llavecita añadir llavecita ahí está mi corazón ahí está tu llavecita mi reina ah el día que viniste creo que llegaste cuando ya yo me estaba yendo ahí tienes tu llave mis chipilines bienvenidos corazones toda la familia bienvenida tric domínguez maya saludos al hurrajo muy fugitivo como él sí y perdidísimo en acción los chipilines lai 32 gracias corazón los chipilines bendiciones tric bendiciones para ti también tric domínguez hola los chipilines tric domínguez lai 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 tric domínguez mueve chac los chipilines saludos tric domínguez tric mueve chac mueve chac mueve chac y tric mueve chac neri dice bonita bonita una abuelita para comer a gusto mi hermosa ay yo te entendí clarito muchísimas gracias mi corazón muchísimas gracias muchísimas gracias estoy aquí a tu orden mi reina tric es una canción neri es una canción neri los chipilines los chipilines son mira tú no has ido al canal de los chipilines tric domínguez maya yo te invito para que te rías muy locos muy bueno muy bueno los chipilines muertos de la risa los chipilines traen corazones tric tokio one no es abuela ni va a ser abuela no 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 dice jejeje ay es verdad no soy abuela no soy abuela no soy abuela y no soy abuela no por gusto sino por decisión por decisión dice dice tokio one no es abuela bueno hay 23 amigos bellos almas hermosas allá arriba bajen por aquí y vengan mira lo que dice tric domínguez maya onelia campo es simplemente one campos maya me regresó la herencia este mira donde está que se hizo liri liri ay liri me ha regresado la herencia tric domínguez maya liri liri me ha regresado la herencia muerte la risa mira chamos 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 vengan para acá mira vengan a compartir un rato chamos chamos ay ya nos vamos a ir para que van a venir si ya nos vamos a ir mira ya son las 20 las 20 y 3 minuticos bueno tri bajen 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 vengan a dar su like donde estás leomar se perdió en acción viejo grosero leomar se lo llevó la corriente yo no sé que se hizo el hombre se perdió se fue se esfumó yo no sé se perdió lo que te sé decir es que se perdió que no sé que se hizo el más nunca apareció en pantalla ese tiene que ya vamos por las dos semanas y no no aparece no sé dice tri está muy deslizado el leo sí está deslizado pero yo no sé por qué cogió ese ese afán de qué culpa tiene el canal qué culpa tiene el canal que 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 tú te caigas en la calle y te revientes la cabeza qué culpa dice dice tri en anuncio quédate allá no me voy todavía quédate allá Tokio dice estoy bien calientita no quiero estar más enferma no 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 claro que no ponte unas medias corazón y tómate una manzanilla bien calientita con limón pero sin pero sin sin hormiga sin hormiga mira lo que le acaba de pasar a a la a la maya a la a la tridominguez maya tri dice bañate Tokio y tápate los pies sobre todo los pies los pies son determinantes cuando uno tiene frío bueno yo no puedo dormir con los pies fríos no me da sueño nomás me pongo unas medias de esas que venden en Bogotá que son bien pero bien calurosas y hasta ahí depende si hace frío o calor no 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 ya está diciendo que tiene mucho frío que tiene frío y que tiene que que arroparse porque si no porque no se quiere enfermar entonces yo le digo a ella que se forren los pies que se tome una manzanilla que se tome que se forren los pies pero que se ponga de son yo analice compro unos unos unas medias gruesísimas de invierno porque allá en Bogotá todo el tiempo ya no es que tres meses de calor tres meses de frío no las cuatro estaciones no allá no existe existe frío parejo existe una nevera ahí siempre pero hace hace llueve y hace y también sale el sol pero el sol con frío no es que se va no el sol con frío Tokio bueno después el agua fría me hace me hace efecto ah el agua fría te hace efecto ah mira vos es como dicen allá en Maracaibo dicen que toman la que toman el café caliente aunque tengan cuarenta y nueve bueno yo no sé si han llegado alguna vez a cuarenta y nueve yo no yo no sé yo nunca he leído pero a cuarenta me imagino que sí dicen que toman que toman no hace calor no 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 en Bogotá es helado trit helado helado de noche mira es un un frío seco seco el de nosotros aquí en Argentina es un frío húmedo 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 a ver ochenta ochenta y cinco de 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 humedad es horrible es malo el de Bogotá es diferente es mucho frío pero eso te cala los huesos tris se te mete el frío por esos huesos por ahí para allá no no ni te cuento pues ni te cuento mira y esto está caminando o yo estoy hablando sola no no está caminando Coquito llegó Coquito hola Coquito cómo estás corazón cómo te va ya nos vamos mi Coquito Carlos saludos Onelia otra vez mi Carlos saludos corazón estabas en el matocho verdad Tokio le diré a mi mamá cuando venga que me dé un baño caliente y un remedio sí mi corazón y ponte las medias ponte las medias que con las medias te inmediatamente te quedas bien tris mueve chat Eva también mueve chat tris domínguez saluditos Coquito tris domínguez hola Carlos Nery muchas pláticas una abuelita el público lo pide vamos estamos listos vamos estamos listos un aplauso para Nery dice la Lourdes holis me saludas Lourdes como estas corazón como te va como te ha ido como te trata la vida de aquel lado Tokio dice porque todo está oscuro porque está oscuro porque de noche son las ocho y media ocho y ocho y que no bueno yo tengo una lámpara que me acá aquí tengo una lámpara y aquí del frente tengo otra pero hacia afuera si está bien 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 oscuro porque es de noche y además de de noche está demasiado nublado mucha lluvia mucha lluvia dice Trix saluda a Lourdes y el viejo grosero dice Nery este chat no es de eso amigo dice ah ok ok Lourdes ah muy bien la vida muy bien la vida dice dice no lo puedo leer porque porque no está en otro idioma no sé qué quiere decir Trix Domínguez porque ya es de noche Fran volví 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 pero aquí nosotros vamos adelantados en 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 horario en horario no no digo más nada en horario para que no se ofendan Elizabeth más que dice buenas noches buenas noches Elizabeth dejen su lado like corazones su leito corazones Phil Phil juega lo que sea hola soy nuevo cómo estás Phil juega lo que sea lo que sea verdad cómo estás cómo te va cómo te ha ido dejen su poderoso like por aquel lado Trix 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 qué dice Trix qué dice Nery una abuelita estamos listos para la para la no sé qué quiere decir hola soy Vladimir ay Vladimir cómo estás Vladimir lo que pasa es que no te celebre en mi corazón ese nombre es raro hola soy Vladimir bienvenido Vladimir cómo estás mi corazón dice Frank bien dice Trix hola Elizabeth Elizabeth saluda a Elizabeth y lo y lo dice en mi en mi país está lloviendo y aquí también en Argentina en Buenos Aires donde yo vivo está llueve que llueve y ha habido granizo y las pepas así grandísimas como de una pelota de fútbol así son los pedazos así y a los vehículos les quedaron los huecos y rompió los vidrios de la gente todo un desastre y hubo inundaciones y hubo todo aquí no de este lado no pero hubo en otro lado de la misma ciudad y del conurbano de Buenos Aires en provincia también dice dice Trix hola Elizabeth lo orden está lloviendo por aquí dice Elizabeth hola Frank Phil juega soy nuevo ah bienvenido corazón bienvenido Trix Domínguez suscríbanse y dejen su like chicos gracias dice dice debe ser Elizabeth gracias gracias por decirme algo en ruso eres muy amable a quien le dijo a quien le dijo quien te dijo en ruso es que yo no sé qué quiere decir lo que dice ahí yo no sé lo que lo que dice Tri es la que sabe y el viejo grosero el viejo grosero en ruso y te están saludando ay muchas gracias viejo grosero muchas gracias quien me esté saludando en ruso pero disculpen pero no sé leer en ruso el viejo grosero sí ya ya te contestó si yo no contesto así como ustedes quieren bueno ahí está Tri y está el viejo grosero ahí están y si es en inglés está la Eva ahí está ahí Tri también Tri Domínguez Maya dice creo que Nery está este cantando ah ok eh Phil Phil juega dice bueno adiós adiós corazón muchas gracias por venir muchas gracias por dejar tu like muchas gracias por suscribirte a mi canal y muchas gracias por eh 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 estar aquí y y y y bueno acompañarnos acompañarnos Tric mueve el chat Vladimir 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 es el de Rusia es Vladimir Tric Domínguez Vladimir y los saluda Tric Domínguez dejen sus valiosos likes suscríbanse a este canal Nery te saluda desde Estados Unidos descansa debajo del del matocho besos jajajaja del matocho y conoce la palabra matocho mira bajen del matocho es que hay 33 personas en el matocho bajen todas esas 33 personas para que me dejen su like corazones corazones hermosos dice Cordero me saludas Cordero como estas corazón como te va hola Cordero dice Tric Dominguez Maya mmm Mari Mari dice que gringe que gringe que gringe que gringe que será eso hola Tric Dominguez Maya dice mmm no se que como se llama pero lo dice y esta hablando en español y saluda a Tric Dominguez Maya el viejo grosero también esta hablando esta hablando con el el viejo grosero ay Dios mío Cordero hola Tric hola Vladimir Lourde cual es tu color favorito el rojo el blanco el verde el naranja el amarillo todo eso son mis colores eh todo eso son mis colores de donde sos eh soy de de Caracas Venezuela pero también soy de aquí de Argentina y vivo en este hermoso país y aquí me quedo a menos que el amor me lleve para otro país allá me voy pero mientras tanto aquí me quedo porque este es mi país ya ya me adopto como su como su hija como su hija lo burde es el mío es violeta violeta o sea mejor dicho que tú eres lirin tú eres lirin tú eres lirin en serio tú eres lirin Iván Iván corazón de chocolate cómo estás mi rey cómo te ha ido mira Iván te he dejado mensajes por todas partes que me que me escriban por por íntegra que me escriban por el correo electrónico que me escriban por humo por humo por humito y nada cómo estás corazón bienvenido Tri Domínguez color favorito el negro no me gusta mucho no me gusta mucho eso del negro yo si me lo pongo es más el pantalón que llevo hoy es negro pero no es porque ajá yo me muero por el negro no no me muero por el negro me muero por el blanco por el rojo por el naranja el naranja me encanta pero dependiendo de la paleta porque tampoco es cualquier rojo cualquier naranja cualquier azul no cualquier verde no tiene que ser con una paleta bonita un color así estético pues así tiene que ser y hoy estoy así como de como estoy así como bueno estoy como los como los cuadros como mis cuadros hoy los saqué orgullosa ¿por qué? porque bueno entra el 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 otoño y aquí están las hojas del otoño aquí están las hojas del otoño y aquí está mi otro cuadro que hice con las hojas del otoño y ahora voy a recolectar hojas para hacer un pendón grande de puras hojas del otoño tricolor favorito el negro tric hola Iván Iván dice Iván Iván llueve que llueve si Iván es terrible lo que ha pasado Iván se ha caído de hecho se ha los granizos de este color así inmenso vi como destruyeron unos carros y inundaciones por aquí no por Villurquiza no yo creo que por tu barrio tampoco por tu barrio no pero pero hacia allá hacia hacia más adentro por allá por ahí sí tric dice Iván Iván tric domínguez saluditos amiga tric Vladimir y saludar Vladimir a Vladimir en ruso pero escribe Vladimir ese es el ruso el viejo grosero lo burde saluditos Patricia Lucía dice jajaja neri matocho es una planta en Guatemala claro y ahí se esconden ahí se esconden en ese matocho y por eso les digo en el matocho bajen de ese matocho bajen de ese matocho tric domínguez mueve chac mueve chac el amor quiere llevar a Francia ay el amor dice el amor me quiere llevar a Francia bueno ahí te vas ahí te vas chama lo hurde yo soy lili tú eres lili en serio tú eres lili ay lili yo sabía era conocida la cuestión era conocida por el violeta y lili se fue mi cuenta me di lili estás allí o te fuiste neri neri dice ven conmigo a USA dice ven conmigo a USA bueno neri me voy contigo a USA en que parte estás mi corazón tric domínguez saludos otoño saludos otoño y vino con el elemento agua fuerte 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 Iván que lindo otoño verdad es precioso pero mira pero mira que hojas tan hermosas Iván mira mira que hojas tan hermosas esas las recogí tú sabes dónde en el barrio chino ahí las recogí me parecía la recogelata a mí no me importó y estas también estas que están aquí estas las recogí también allá y una que están allá en otro cuadro Annalise me las trajo de de Nueva Jersey el año antepasado que fue a Nueva Jersey me las trajo y la otra mitad es de del bosque de San de Belgrano que fuimos para allá en en febrero de hace como dos años en febrero hace un año un año o dos años hace como no me acuerdo pero de esas de esas de esas de esos lugares son las que tenemos las que he hecho los cuadros y ahorita quiero hacer un perdón para ponerla allá atrás dice Tri saludos otoño Iván Iván qué lindo otoño sí Tri Domínguez Maya el viejo grosero Nelia es una niña y tiene canal ah bueno dime que si se suscribe que me que se suscriba a mi canal y que me de un comentario en uno de mis shows para yo visitarlos mañana pero que me los deje allí porque de la única forma que le pesco el nombre y voy hasta su canal porque si no me dejan hay otra cosa que hablen acerca de lo que están viendo en el en el chorcito que hablen por ejemplo que agarren el de la lluvia de esta mañana que yo que yo subí que hablen sobre lo que está sucediendo que había truenos relámpagos había centellas rayos y centellas y lluvia 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 bueno y todo eso lo dije yo entonces que hablen sobre eso no digan más nada y después ahí yo voy y los visito trit mueve chac cristiano hola hola cristiano como estás corazón trit hola cristiano iván iván cristiano bienvenido evo ochoa vengan a comer ay dios vamos corran corran hagan fila y no se empujen como dice como dice clary hagan fila y no se empujen vengan a comer dice dice eva lo urden no 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 soy lile yo yo no soy lili ah no eres lili ok está bien yo entendí que eras lili eva ochoa mueve chac mueve chac iván lo urden bienvenida lili lo urden bienvenida lili gente también entendió lo mismo de tridomíguez mueve chac tridomíguez mueve chac y dice one las recoge hojas de otoño si hoja o one la recoge hojas de otoño si me voy con un bolso y ahí las voy metiendo porque van cayendo mira toda la ciudad todo todo argentina se llena de 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 hojas y en neuquén donde vive mi primo mayra y y y la otra familia aparte de la familia me contaron que hay naranjas amarillas color mira estos colores que están aquí estos son pintados estos los pinté yo pero hay de estos colores hay así hay de estos colores hay así ella me enseñó yo ay dios mío como no estoy yo en Neuquén me hubiese traído así un bolso pues un bolso tridomíguez chac mueve chac mueve chac a la a la a la a la a la ocho y media nos vamos nos quedan ocho minutos Jesús Ernesto llegó hola Jesús Ernesto como está corazón mira deja tu tu like mi corazón Nery usa Estados Unidos mi mi amor chula ah bueno si yo sé pero que que en que lugar en que lugar Estados Unidos son cincuenta y cincuenta creo que cincuenta estados es demasiado grande Iván Iván trae 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 las hojitas del otoño si tengo que estar pendiente cuando empiecen a caer para irlas a recoger Iván Iván Nery cuidado con la con la migra dice Tokio dice volví de bañarme ay ya te bañaste y ya te sientes mejor ponte ponte las medias que te conté las medias dice Tric Domínguez llovía y llovía din din llovía y llovía si me acordé si me acordé Tric Domínguez mueve chac mueve chac mueve chac mueve chac y dice en anuncio quédate en anuncio Iván listo milay gracias Iván gracias Tric Domínguez Maya mueve el chac y y y Nery dice en 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 Texas en en Texas en Texas estás ah ok Iván muerto de la risa ay mis amores ya falta poco para irnos Tric Domínguez Maya me duele me duele una costilla me la tienen que sacar como a mi como como a a mi amiga Thalía a la amiga Thalía ay que le duele una costilla ah porque tu costilla ah ya entendí mensaje a García Tric Domínguez mueve el chac mueve el chac y lo burde a donde vas a donde vas no 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 me quedo aquí me quedo aquí y más que esta trueno relámpago y de todo yo no sé que acuerdas Iván que dijeron hasta el hasta el jueves hay lluvia y resulta que el jueves también llovió el viernes también llovió y el el sábado de la mañana llovió y ahora otra vez llueve y llueve vino ese elemento agua mío hay que bendecirlo y hay que pedirle que no venga con desastre que venga pero para lo que tiene que venir que es para 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 alimentar la tierra para nutrirnos para que se lleve todo lo malo y venga todo lo bueno para limpiar tric hola pancho pancho billito el que villa tú el que llega pancho billito el que llega tri hola pancho Iván me parece que tric es una niña de 10 años y tric domingo que es maya que es maya sabes una cosa me gusta tric siempre me gustó y pienso que porque porque ella tiene siempre el niño que lleva por dentro si a mí no me estuvieran viendo solamente leyendo lo que yo escribo también me hubiesen dicho esa no es una señora mayor esa es una niña ¿por qué? porque yo hice mucho teatro infantil y entonces eso como que le queda uno ahí se estigmatiza se estigmatiza tric vamos con esos lai 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 dice de todo con 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 soli dice hola ¿cómo estás? yo tengo un brazo en 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 enyesado pero no es la mano que eso la mano uso gracias a Dios viene yo bueno no no le estoy no le estoy no lo estoy entendiendo bien dice de todo con soli y dice hola ¿cómo estás? yo tengo un brazo enyesado creo que es enyesado pero no es hasta la mano que uso gracias a Dios vine ah ok ya te entendí bueno bienvenido mi corazón bienvenido y pronto ojalá que pronto te recuperes tric si tiene 10 años y van y van dice que tric tiene 10 años y se muere de la risa ve el viejo grosero pancho pan pan saludos Isabela dice Iván Iván mueve el chac tric domínguez maya de donde con con saludos dice tric ya casi con 11 años y muerte la risa dice Nelly no no te vayas apenas encontré el matocho jajaja beso mira pancho 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 no borres los mensajes corazón porque entonces me multan me multan tric domínguez maya miembro de mi casa aquí está pancho no 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 borres corazón es ocho así y aquí y allá vamos para allá a comer a comer lo urde dice yo tengo un canal pero no tengo mucha gente bueno mi corazón para hacer crecer tu canal tú te suscribes a los canales que están aquí a mi canal entonces me dejas un comentario en uno de mis shorts alusivo a lo que estás viendo yo mañana te regreso y lo sucesivo puede venir para acá y aquí o a otro canal que tú quieras y aquí se te da esa oportunidad de que sigas que otros compañeros de aquí se suscriban a tu canal y vayas creciendo poco a poco viste de eso se trata mi reina de todo un poco no de todo un poco no es el canal de todo con con soli mueve dice gracias eva mueve chac pancho y una vez me rompí la boca wow y que hiciste y por qué que tremendura estás haciendo pancho de todo de todo con con soli dios te bendiga a ti también mi corazón a ti también dios te bendiga y vas a crecer igual el viejo grosero de todo con soli saluditos soli soli ve dice el viejo grosero sabe mucho gracias mi viejo grosero gracias por lo que estás haciendo franco te franco te cac hola tri saludos franco jair solano saludos desde zacateca el blanco desde zacateca saludos corazón tri domínguez maya y saluda a jair lozano geno genaro genaro saluda hola hola genaro saludos para ti mi corazón dice tri vendo agua de limón con hormigas eso te lo enseñó liri oye liri se fue y no se no se despidió tri o si se despidió yoni cuéntame cuéntame eso yo también tengo un canal y tengo y tengo algunos videos ah bueno ya tú sabes suscríbete a este me dejas dejas tu like me dejas en un short en el short que subí esta mañana de la lluvia y habla sobre alusivo a lo que yo dije allí de la lluvia me lo dejas que yo mañana paso por los canales que me dejen esa 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 ese mensajito y entonces yo los visito mañana los urdes tengo canal pero no tengo seguidores bueno pero tiene contenido ha subido videitos tienes videitos cuéntame eso porque si no tienes videitos por eso es que no tienes seguidores pero si tienes video yo tengo un amiguito aquí que tiene ya llegó a mil seguidores ya llegó ya llegó a mil seguidores ya llegó a mil seguidores y yo me comprometí a ayudarlo a hacerle sus cuatro mil horas obviamente que yo voy a pedir ayuda a mis amigos que están aquí para que lo ayuden y le regalen este esos 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 esas horas que están necesitando él ahorita está enfermito es de Honduras él está enfermito no sé si le dio dengue o algo le dio pero le dio aquí hay una epidemia de dengue también ya nos dieron esta mañana ayer nos dieron una clase que por cierto yo la grabé y la iba a subir pero tú sabes que entre pitos y flautas se me dobló el celular y ni cuenta me di cuando me di cuenta y cuando me reparé se me había dañado el se me había dañado el todo el video y era de 10 minutos y quedo no me di cuenta que estaba lo estaba grabando de una manera que no era así que por ahí yo lo que voy a sacar le dije a nadie que me sacara un chorcito o algo o de 3 minutos o algo pues pero es importante lo hubo de tengo canal dice dejen sus like chicos y se suscriben también pancho pan me cae me cae o me caí o me cae me caí debe ser is no lola hola hola corazón viejo grosero quédate allá viendo quédate allá viendo y escuchando la publicidad tric hola lola tric domínguez eso es verdad hola lola medical dice aún sigo aquí onelia bueno mi corazón te agradezco altamente mi niño que estés aquí apoyándome porque mientras estén aquí ustedes me están apoyando me están apoyando me están regalando su tiempo su presencia su amor su like su suscripción que más quiero los amo a todos los amo a todos y ojalá yo pueda tener mi canal con muchas personas orgánicas sería lo ideal y la mitad orgánica y la otra mitad con canales sería muy bonito tener mi plantilla que sean ustedes porque aquí hay gente maravillosa de la cual me gustaría trabajar y por qué no más adelante hacer cosas para para de alusivos a las cosas para niños pintura teatro títeres máscaras todas esas cosas que son tan hermosas y uno aprende y todos vamos a aprender no se despidió se deslizó la 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 se deslizó la 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 se despidió pancho pan dice vendo agua de mango mira pero que no tenga hormiga porque a ti le vendieron limonada con 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 hormiga brava de esas que hay en puerto rico bueno de esas franco dice ya me suscribí bravo ya te suscribiste bravo todos los que se suscriban y tengan contenido no canal porque todos los que están aquí tienen ya su canal pero si no pero si tienen contenido y están activos dejen un un comentario en el primer short que es de la lluvia hablan sobre eso sobre lo que yo estoy diciendo allí que hay relámpago trueno que hay que hay granizo que hay inundaciones todas esas cosas ustedes van van diciendo y ya yo sé que allí los agarro y voy a los canales de ustedes pero eso es mañana que voy a ir mañana mañana a esta hora a las 9 de la noche ando por ahí de 9 a 10 ando por ahí por esos canales lo urde sí tengo video con con poluches con peluches video con peluches será dice dice no no Lola dice de qué de qué es este libre este libre es de todo corazón es informativo es para pasar dos horas riéndonos alegre hablando de nosotros mismos de anécdotas de lo que te pasaron de lo que te pasó de las anécdotas de tu vivencia de lo que comiste de las cosas que tú te gustan de los colores cuál colores te gustan mira que hay una niña que se llama Liri que es una preciosidad de niña que tiene que tiene mucho talento y nos ha dado muchas ideas entonces sobre esas ideas que te gusta más y ahí hacemos la dinámica pero aparte de eso yo tengo otras actividades que son videos que grabo sobre las recetas de cocina sobre las pinturas que hago sobre las manualidades que hago ¿me entiendes? son muchas cosas pero este este en vivo lo hago yo básicamente para subir arriba del cintillo personas que están empezando para pedirle a mis suscriptores que vayan con esa persona para que esa persona vaya creciendo ¿si me entiendes ahora? bueno más o menos de eso se trata dice dice Logurdes bueno ya me voy chao Logurdes muchísimas gracias ven el viernes estoy aquí otra vez a todos los invito para que vengan el viernes y los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse al canal y me dejan su poderoso like y pueden venir ya como ya como como suscriptores de este canal Tric Domínguez Bailo Urdes Fino dice Fino ¿eres fan de Messi? sí soy fan de Messi Tric Domínguez hola Fino de Paul dice Piero aquí está Piero aquí llegó Piero hola ¿se acuerda de mi claro que así Piero ¿cómo está mi rey? el viejo grosero Nelia me despido te comento que están que están entrando mucha población infantil a tu canal saludo y eso es malo o es bueno viejo grosero cuéntame Fino de Paul Messi dice Tric Domínguez hola Piero saludos Fino dice hola Messi Piero dice hola Patrick Domínguez Piero por 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 de bueno un hombre que no que no se escribí mira viejo grosero este esto esto fue una cortesía de de del mismo youtube que abrió esta posibilidad para que que para que trabajáramos a nivel de de en vez de de horizontal vertical entonces al tenerlo vertical ya llega a mucho mucho campo muchas cosas lo que no hay que darle es las chaves eso es lo que no hay que darles eso no hay que dárselo pero lo demás si ellos pueden estar aquí y no permitirles que digan las groserías pero ustedes los que tienen llave me ayudan de que o se ocultan o en algunos casos pues se 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 borran se quitan pero en otros casos se pueden salvar y ellos entran por el pero también hay niños que tienen canal que detrás de ellos hay representantes y que yo tengo un amigo que tiene ya mil suscriptores y ese niñito ahorita está enfermo es de honduras y lo respalda un colegio lo respalda una comunidad y lo quiere mucho entonces ahorita él está enfermo creo que le dio dengue o algo parecido y está en recuperación entonces esos niñitos o esas personas jovencitas porque no todos son niñitos son jóvenes jovencitos entonces bueno pero que te puedo decir si se puede hacer un trabajo con ellos sería maravilloso sería maravilloso yo estoy ganada a trabajar con niños porque toda la vida trabajé para niños porque yo hice teatro infantil yo cuando egresé de la escuela de arte nunca me imaginé que yo iba a hacer teatro infantil y me encontré que mi primer trabajo fue en un grupo de teatro infantil y trabajé para niños y por eso yo me las llevo bien con los niños ¿por qué? porque yo los respeto los considero sé sé manipularlos en el buen sentido de la palabra de darles peso valor y fuerza que se sientan amados queridos y respetados porque yo tengo pedagogía porque la estudié ¿viste? la diferencia es esa ahora aquí ha venido gente que no solamente es niños aquí han venido personas de mi canal aquí estuvo Virginia aquí estuvo Mari Jacob aquí estuvo la tóxica aquí estuvo aquí está Tric Domínguez aquí estás tú aquí está Eva Ochoa aquí está Fer Pineda es decir que aquí hay de la plataforma hay bastante personas y también están los niños y que Cruz Isidro acaba de entrar hola 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 Cruz Isidro fina fina dice Messi y y y y Trig Domínguez está en anuncio Cruz Isidro saluda Piero Ronaldo sí dice Cruz Isidro feliz día para todos Trig Domínguez se ve en sebre sebre porque los necesito para leer a todos dice Domínguez Trig Domínguez hola Cruz Isidro y así va yo no tengo miedo de de los niños al contrario yo amo a los niños yo amo a la juventud yo yo tengo mi niño siempre de turno yo no soy una mujer amargada yo no soy una persona este déspota yo los yo sé trabajar con ellos y si tengo que hacer y si tengo que darle una vuelta al canal y trabajar con ellos me parece que por ahí va por ahí van los tiros por ahí van los tiros porque me he encontrado con talentos aquí en este canal me he encontrado con talentos y aquí caben todos aquí caben todos ahora si tú tienes alguna apreciación yo la voy a recibir con mucho amor me buscas por Instagram como Onejaspe Onejaspe me buscas por Instagram y me das tu apreciación entonces yo a ti te voy a convencer y tú a mí me vas a convencer entonces nos vamos a poner de acuerdo y entonces yo te daré la razón y de pronto tú me la darás a mí o si no tú dices no entonces yo bueno sabré a qué tener ¿me entiendes? y agradezco altamente tu preocupación que yo no creo que sea preocupación porque aquí no se está masacrando a nadie aquí no se está hablando mal de nadie y aquí lo que están ellos es interesados en saber qué es lo que se está haciendo aquí yo con mucho gusto se lo doy porque a mí me gusta dar la explicación yo soy una persona que da explicación a mí aunque no me las pidan yo las doy mira ven acá se hizo esto 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 y esto o se va a hacer esto 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 esa soy yo Cruz Isidro Tric Domínguez feliz día y yo no sé de qué feliz día Tric Domínguez nos faltan nos faltan live nos faltan live chicos ¿viste? lo que dice Cruz Domingo Domingo Nelia y saluda Piero dice Nope dice Tric Domínguez Cruz Isidro María Dolores Cano hola desde Barcelona España ¿cómo estás María Dominguez Cano? Bienvenida a mi canal corazón bienvenida no importa de donde vengan de la Conchinchina de Francia de Estados Unidos de Nueva York de por allá de Venezuela de Colombia de Malta de Haití de Guayana de Guayana de cualquier país bienvenidos todos todos son bienvenidos toditos toditos aquí no hay discriminación con nadie Pedro dice Pedro Corterano dice hola María Dolores Cano saluda María Dolores Cano Cruz Isidro María Dolores saludos María Dolores Cano hola Cruz Isidro ya dejen su poderoso lai Franco mira Franco no borres mensajes corazón Franco vivan los gatos y los perros vivan los gatos y los perros estoy de acuerdo contigo y yo voy a hacer una ONG para recoger mis gatitos porque no quiero que nadie me los maltrate Tric Domínguez Maya no borren mensajes chicos por favor por favor Pedro Cortes corte cortedano 38 38 gracias Pedro gracias corazón Isidro te escucho te escucho muy te escucho voy a manejar está bien corazón no te preocupes mi rey Pedro Cordea corte cortedano Tric bora que bora Tric Domínguez Maya mueve el chat Pedro dice mueve el chat Tric mueve el chat Pedro mueve el chat Tric mueve el chat siu dice Tric saludos a mi patrona mía Camila la patrona por ahí anda aquí está mía Camila vení 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 para acá mía Camila que aquí te están solicitando que aquí te están solicitando mía Camila sube vení sube para acá Tric Domínguez Maya Pedro dice jejejeje muerto de risa Pedro Pedro cortedano Tric domínguez mueve el chat mueve el chat Pedro también Pedro también este Mica Gami hola saludos Pedro me estás borrando los mensajes hasta cuando te lo voy a decir estás borrando los mensajes Tric dice saludos Mica Tric Domínguez Pedro no borres mensajes por favor déjalo no importa si te equivocaste deja el mensaje escribe de nuevo y esa cantaleta la tengo desde temprano que no borren los mensajes que no borren los mensajes porque los van a los van a esconder los van a ocultar y no se van a ver más entiende y yo quiero seguirlos viendo porque aquí todos están la mitad de los que están aquí están viejos ya porque tienen ya tres semanas conmigo Tric mueve chao mueve chao y Pedro Cortez dice ok y después se le olvida y vuelve Tric Domínguez mueve chao Pedro mueve chao Tric domínguez felicidades a tu papá que está de cumpleaños y le manda un pedazo de torta fría de las que Onelia Campo tiene ahí Tric mándalos a ver la 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 parte de los helados para que borran ese video y vean y me dejan me dejan comentarios allí y y aprenden a hacerlo porque son porque yo los hago de una manera que cualquiera puede hacer esos helados díganme los de mango son maravillosos divinos Tric Domínguez mueve chao eladio González hola alondra herrera todo como está te quiero yo también mi corazón te quiero los quiero a todos eladio González me mandas un saludo eladio González saludo desde buenos aires argentinos argentina corazón Tric hola eladio Tric domínguez maya saluditos alondra Tric domínguez anuncio ve para el anuncio Tric domínguez Tric domínguez maya dice san juan hola slag bat con juan hola eladio González eladio González me mandas un saludo eladio González te mando un saludo claro que sí te mando un saludo corazón dice 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 slag bat con juan cómo estás muy bien mi corazón eladio González mueve el chac eladio es que los nombres son dificilísimos me tienen el ovario encatarrado dijeran los 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 de allá los de colombia alondra herrera te amo te quiero yo también mi corazón te amo y te quiero dice mami cuando tengas tiempo mueves la la mueves la la lámpara y pelito hacia allá hacia hacer monitor aquel porque ellos me están diciendo que me ven oscura que me ven oscura así que o me paro yo y a ver si déjame ver si me puedo parar si me puedo parar y déjame traer esto para acá para acá a ver si se puede a ver si se puede a ver ahora sí ahora sí me están viendo mejor ahora sí verdad bueno ya está está me están viendo mejor me están viendo mejor dice Tric Domínguez eres Juan Carlos Tric Domínguez mueves San Juan cómo estabas cómo sabes mi nombre dice es la batres con Juan cómo sabes mi nombre dice Tric Domínguez está haciendo brisa Tric Domínguez dice cuando termine el libro vayan a donde dice video para que hagan una deliciosa torta fría helado de durazno de mango etcétera etcétera y van al pie de la letra y lo hacen y les va a quedar divino yo que se lo digo les va a quedar igualito como como que si yo lo hubiera hecho también está por aquí no sigue sigue Slam Batres con Juan Tric Domínguez Maya cómo sabes mi nombre te metiste en camisa en camisa de once varas dice Alondra Herrera me mandan un saludo Alondra Herrera te mando un saludo desde Buenos Aires Argentina Tric Domínguez ahí lo dice Slam Batres con Juan ahí lo dice Piero Cortedano dice prepare prepare un pastel lo voy a preparar claro que si lo voy a preparar y voy a hacer un en vivo y lo voy a preparar desde aquí desde esta trinchera lo voy a preparar dice perdón dice dice Slam Batres con Juan Piero Piero dice prepara el pastel si lo vamos a preparar seguro que si te prometo que el día sábado lo vamos a hacer día sábado vamos a ver el día sábado a ver si lo hacemos si lo hacemos Tric Domínguez trae emoji con aquí Jacqueline Jacqueline Contrera hola hola Jacqueline se regresó hola no aguantó dos pedidas y se vino se vino se vino se vino Yerixi se vino Yerixi hola Tric hola Jacqueline Jacqueline hola hola Maya Juan dice si Ingrid León me saluda si Ingrid León te saludo mire corazones corazones de melocodón corazones de de piña corazones de mamón no sé si lo conocen corazones de 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 palta que es el aguacate corazón de morrojoy corazón de sandía corazón de melón vayan a dar su like por favor den su like allá y se suscriben al canal y los que tengan contenido van a un short a mi primer y último short que lo subí esta mañana me dejan un un mensajito alusivo a lo que están viendo en ese en ese short y yo mañana a las nueve diez de la noche voy a estar por esos lares regresándoles regresándoles estando con ustedes abrazándolos exacto para apoyarlos también regresarles su apoyo que tan amablemente me están dando así que yo los invito Ingrid Ingrid León me saludas Ingrid León saludo Tri Dominguez saludos Ingrid Eladio González que linda eres ay Eladio muchas gracias y pero pena los ojos así despavorido despavorido ay Dios mío dice Pedro Contrera Pedro Contrera dice no dice nada Eladio González yo también vivo en Argentina Fiki dice juega lo que sea he vuelto anda anda suscribirte al canal mi corazón de 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 mamón corre para allá y das like Tri Dominguez hola Phil Phil juego de todo hola Eladio González yo te conozco pajarita yo te conozco pajarita ¿de dónde me conoces pajarito? Siga Chac hola Siga Chac hola Sla Batres San Juan hola ¿cómo estás? no diga mi nombre es un poco difícil dígame Juan ay tan tan lindo vale cómo no quererte cómo no amarte corazón ahora te voy a decir Juan Juan se llamaba mi papá mi padre se llamaba Juan que tanto quiero aunque esté muerto vivirá dice Phil dice Phil juega lo que sea hola Mica Mica Kiki hola Phil juega lo que sea mi hermano se llama Juan saludo Juan te manda Phil juega lo que sea te manda saludos te manda saludos aquí hay una retención de un de un oculto vamos a esperar que dice el gran jefe Pedro dice dice Piero perdón Piero dice le saben a matemáticas le saben a matemáticas no es que matemáticas aquí no se puede no se puede hacer hacer esa clase de 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 juego porque entonces es muy largo y hay mucha gente arriba están 26 personas entonces yo los invito a que las personas pasen para acá para que me dejen su like Eladio Gonzales me puedes mandar un saludo si Eladio Gonzales te mando un saludo desde aquí desde Buenos Aires y besito para ti y muchísimas gracias para todos los que han venido para todos los que se me han dejado like para todos los que se han suscrito a mi canal para todos los que han ido tocándome mi carita que los lleva directamente arriba a mi canal donde está la primera campanita ahí la tocan para que YouTube les les avise cuando Onelia Campos esté aquí en un en vivo o en una directa o un live que es lo mismo Siga Chac dice hola Siga Chac dice hola hola Mica Kik saluda Piero saluda saluda Mica Kik hola me puedes mandar un saludo Kika Kik saludos corazón Trik Domínguez hola Siga es Juan dice ja 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 ok mucho gusto yo me llamo Juan hay mucho gusto mi Juan mi corazón bienvenido este mensaje está retenido por un montón de numeritos que pusieron Titiana Morales Titiana Morales está por aquí y dice me puedes decir cinco palabras que hagan un rato no porque hay mucha gente aquí esperando para yo leerle y no puedo perder tiempo en 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 juegos muy largos Lirin dejó unos mensajes que son los que yo estoy experimentando que con respecto que comida les gusta que color les gusta si les gusta la montaña el río o o o o o o o el mar si les gusta que deporte favorito les gusta que en en fin toda una serie de cosas que a mi me parece y aquí las tengo todas anotadas que a mi me parece que que funcionan pero si se ponen aquí a traer la matemática para resolverla eso va a ser perdón eso va a estar perro o sea duro Pedro Contreras está como colocó demasiado número entonces está su 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 número su mensaje está en revisión en revisión Tatiana Morán me puedes decir cinco palabras que haga un ve este es lo que te estoy diciendo entonces yo los invito a los ve a los treinta y cuatro suscriptores bueno ojalá y sean suscriptores pero y ojalá sean suscriptores porque me me gustaría hacer un programa con todos los suscriptores nuevos que están aquí me gustaría que se quedaran conmigo y aquí hacemos propuesta porque yo sé que la propuesta de cada uno de ustedes porque tienen sabiduría tienen talento tienen ingenio tienen tienen luz y y una facilidad extraordinaria de de decir cosas entonces de eso se está tratando entonces Dios nuestro Señor pues nos pone a las personas idóneas para para este trabajo Tric Domingo pienso no 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 pongas esos símbolos se ocultan automáticamente si braulos flores pinto di diez palabras que tomen que que tomen con casa di diez palabras que tomen con casa es que diez palabras es mucho y los demás se van a quedar esperando que tú adivines adivines esas diez palabras busquen algo corto por ejemplo que que mascota les gusta que ciudad les gusta que que ciudad son que perfume usan que que montaña río o mar montaña río o mar que 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 colores les encanta que que van a estudiar en fin que eso es rapidito pues eso lo tienen ahí rapidito y no perdemos tiempo tri domínguez maya mueve chac cristiano si lo harías te 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 eh adres te agradezco dice si lo harías te agradezco pero es que no es cuestión de que me lo agradezca sino que tengo un montón de gente esperando y entonces si yo me enfrasco ponte que tú me des una se me des una una algo complicado y entonces vamos a estar aquí toda la noche por ti nada más y los demás que necesitan jugar decir sus cositas que son más simples pero son no menos interesantes que la tuya entonces se duermen se quieren ir y todo eso más tenemos que ser consciente y irlo por lo que ya está por lo que ya está aquí escrito que dejó que dejó Lirin que dejó Lirin que se fue sale dio sueño y se fue y además se sentía yo creo que Lirin se sentía Lirin como que se sentía mal no tenía hay otra niñita que se sentía mal eh Nery dice hola amor ya volví te estoy viendo hermosa eh máximo máximo eh eh Moyano me saluda si máximo te saludo corazón cuántos likes hay mi domínguez maya cuántos likes hay porque aquí ya son tres horas las que tenemos y nos tenemos que ir porque ya sobrepasamos y las personas que están en el matocho no quisieron bajar no sé si dieron like desde allá lo pueden dar y desde allá también se pueden suscribir al canal aunque no bajen para acá se pueden suscribir y también tocándome la cara pueden ir a mi canal y dar a la campanita para que youtube el viernes les avise para el momento que yo voy a estar aquí los quiero mucho los quiero mucho los julieta llegó julieta marín eh canción hola trip domínguez maya 40 40 bueno nos vamos a ir nos vamos a ir porque 35 personas no bajaron pero estoy segura que si se se suscribieron a mi canal les agradezco los bendigo altamente les deseo lo mejor vengan todos los días acompáñenme vengan vengan y vamos a pasar momentos bonitos cada uno va a traer su anécdota por lo menos dos anécdotas o una anécdota para poder acompañar a los demás compañeros y reírnos de todas esas cosas y ir aprendiendo por ejemplo los nombres de la ciudad más importante de los sitios donde ustedes viven a ver si las pegamos a ver si las pegamos entonces tienen 5 minutos para que baje todo el mundo a dejar su like a dejar su like like 5 más para 50 9 para 50 hay 9 likes para 50 por favor agradezco a las personas que están allá en el matocho que son 32 den esos 9 likes suscríbanse al canal y nos vamos y nos vamos hasta el día viernes que es cuando regreso con ustedes los quiero mucho les deseo lo mejor los abrazo desde aquí los bendigo y yo sé que mi Dios los va a cuidar y todo les va a salir muy bien gracias 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 a todos los que están muchas gracias a todos los que me bancaron como dicen aquí en Argentina a todos los que me bancaron hay uno que acaban de Juan a Juan si se pueden suscribir no se arrepentirán a Juan los retuvieron no se por qué razón los lo 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 retuvo el jefe los retuvo y no se por qué pero los retuvo por un por unos segundos no tri por unos segundos los retienen aquí está aquí está dice dice se va dice Juan qué día vas a hacer otro living Tric Domínguez Maya bueno Tric Domínguez Maya no hace los 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 hago yo por aquí por mi canal Tric Domínguez Maya es coordinadora de este espacio es miembro de mi canal es coordinadora de este espacio y es mi máxima colaboración colaboradora y ella cuando yo estoy atacada que estoy con full ella es la que abajo se encarga de decirle de recibirlo Tric hace las veces mía cuando yo todavía estoy arriba Tric se encarga de recibirlos y de darles la bienvenida para que no se sientan solos hasta que yo llegue y los vea dice Juan dice ¿a qué día haces el liven Tric Domínguez Maya no Tric Domínguez no hace el liven Tric Domínguez está aquí quien hace el liven soy yo y los hago los lunes los miércoles los viernes y estaba haciéndolo los sábados y los domingos voy a ver si los hago los sábados o los domingos prefiero verlo hacerlo los domingos que los sábados no sé cuándo me vino más gente creo que el sábado me vino más gente dice Ibrahim López algo dice Tric y yo somos una misma gemela gemela siamesa gemela siamesa y dice Juan dice Juan le daría algo de dinero pero ahorita no tengo quédate tranquilo mi rey no te preocupes aquí todos son bienvenidos y no se les está pidiendo dinero lo que se les está pidiendo es que estén aquí conmigo que me den like que se suscriban a su canal a mi canal perdón y que vengan todos los días y me vean mi contenido de eso se está tratando ahora si en algún momento una persona adulta quiere colaborar con el canal y hacerse miembro de mi canal allí está activado todo como se debe hacer miembro de mi canal y se hacen miembro de mi canal por una suma muy bajitica porque es muy bajitica dice Trik Domínguez en este canal de Onelia Campo son los lunes miércoles y viernes a las 6 pm hora de Argentina es cierto Trik Domínguez anuncios anuncios que tengan anuncios Juan no tengo plata tranquilo mi Juan que con todo con tu presencia con tu like con estar aquí y con tu suscripción es más que suficiente y que me veas el contenido por ejemplo si quieres ir a ver un en vivo completo y te salen propagandas o te salen publicidad las ven no las brinques las ves porque a mi no me paga youtube si no me pagan las personas que ven que colocan los anuncios y ustedes como suscriptores lo ven eso es más o menos así como se como como se como se los estoy diciendo así que último llamado para para los 34 que están arriba para que bajen y den su like porque nos vamos dentro de ya ya nos vamos a ir son las son 12 13 14 en 3 minutos en 3 minutos bajen y vengan y den su like 3 minutos tienen y cuando yo hago así no me regreso cuando yo hago así no me regreso y ya lo dije ya lo hice y esto quiere decir que ya corrió ya está corriendo para que ustedes dejen su maravilloso like su maravilloso like vengan para que den su maravilloso like y se inscriban a su canal vengan para acá está corriendo son 3 minutos y está corriendo y yo tomo agua porque hablo tanto que se me seca el huere huere juan dice no yo soy de México no de Argentina ah bueno tranquilo no te preocupe amamos a toda la gente y la mayoría de mis suscriptores son de México y los que me ven realmente son argentinos ellos son de argentinos los que me ven más pero donde tengo la mayor simpatía son de la gente de México de la gente de México de la gente de Nueva York de Estados Unidos de Uruguay también del Salvador también tengo de Venezuela podré tener unos dos o tres pero básicamente el grueso está en Argentina en México y a veces estaba en el Brasil porque esto me lo manda decir YouTube en la clasificación y ahí me doy cuenta quiénes son Tric Domínguez dice los en vivo son los lunes miércoles y viernes a las tres de la tarde hora de México y a las seis de la tarde hora de Argentina cuando sean las tres de la tarde aquí son las seis y es cuando YouTube les les informa cuando yo esté en el aire para mí va a ser un verdadero placer que ustedes estén aquí Ana Lucía Espinal quedó arriba Ana Lucía Espinal quedó arriba creo que ella se fue pero los que están aquí abajo que no se han suscrito a mi canal que vayan que vayan ahorita le faltan dos minutos dos minutos le falta para que tengan la oportunidad de subir y darle like y suscribirse al canal vale y los que tengan canal que me dejen que se suscriban y luego van a un short y me dejan un comentario alusivo a lo que están viendo que ya yo desde allí los agarro y los veo y eso va a ser a las 10 de la noche de mañana a las 10 de la noche de mañana vale dice dice juan y me y me suscribí todo hice ok todo hiciste está bien mira hay 28 todavía por allá vale vengan para acá no sean pichirre no sean codo no sean pichirre no sean codo no sean maluco dijera dijera Lirin y Lirin se fue sería que le dio sueño ay pobrecita se sentía mal esa está ropa hasta el cogote esa está ropa hasta el cogote tric domínguez maya bye cristiano bye cristiano se está despidiendo chao chao vayan despídense corazones gracias 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 mis corazones gracias 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 bueno entonces ahora si es verdad que nos vamos que nos vamos bye 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 besitos cuando yo hago así no me regreso voy para adelante voy para se cayó esto voy para adelante y haga esta cosa para acá haga esta cosa para acá ya para acá si chau bye llegué a para